Buenas tardes, bienvenidos a la quinta clase del curso de AutoCAD 2D. En esta clase voy a terminar y desarrollar el trabajo práctico número 2. Quedaba pendiente algo de la figura B y comenzar con la figura C. Vamos a terminar ese trabajo práctico hoy y vamos a arrancar con el trabajo práctico número 3. Antes de comenzar con el desarrollo del trabajo práctico que le dije, ¿tiene alguna duda, alguna consulta para hacer? Bueno, si no hay consulta no hay duda. ¿Sí? Si ahora se puede volver a explicar, ¿cómo era para hacer el sombreado que te gusta hacer? ¿El sombreado? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya lo vuelvo a explicar. Bien. Entonces, vamos a explicar eso primero al compañero. Y después, vamos a arrancar con el escalado que es lo que nos quedaba pendiente. ¿Se acuerdan? Hacer la ventana y el escalado y demás. Cumpliendo con las consignas que nos pedía el trabajo práctico. Bien. Aquí hemos elegido un sombreado, ¿no es cierto? Porque así lo decía en los consignas del trabajo práctico. Arcón. Yo lo voy a eliminar para explicarle al compañero. Fíjense que en la figura B, voy a ampliar un poco para que lo vea mejor. Tenía que ser un tipo predefinido. Es el sombreado, arcón y ángulo 45, escala parecida a la figura B del enunciado. Que era este en este caso. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir a la herramienta sombreado. Vamos a desplegar esto. Porque algunos lo pueden tener de esta forma. Algunas veces viene así. Ya predeterminado, digamos, por defecto viene así. Pero lo puedo desplegar. Entonces el tipo es predefinido. El patrón lo tengo que elegir con arcón. O puedo elegir haciendo clic aquí o desde el botón o de acá. Voy a hacer clic aquí. Entonces arcón, selecciono, aceptar. Me decía un ángulo de 45. De 45 grados. Entonces voy a seleccionar el ángulo de 45 grados. Acá recuerden, ya lo he dicho anteriormente, vosotros pueden ponerlo manualmente también al ángulo. Y escala parecida al enunciado, dice. La figura B. Bueno. Yo le puedo asignar una escala, ¿no es cierto? Pero en este caso el trabajo práctico me está pidiendo una escala parecida. Bueno, entonces yo, en principio, voy a dejarlo ahí nomás, a la escala. Y después voy a ir a añadir, designar punto a ese botón. Fíjense que acá está en cotas, pero no importa. Yo después lo puedo cambiar. Hago clic ahí. Y luego hago clic derecho. Y aquí hay un botón que dice previsualizar. Entonces puedo hacer clic para hacer una previsualización. De nuevo. Hago clic. Y fíjense que solamente me da un puntito ahí. Ustedes quizás no lo vean. Porque es un punto nada más. Entonces quiere decir que la escala en 1, que yo he puesto, acá, es demasiado grande. La voy a achicar, por ejemplo, a 0.02. Y entonces ahí voy a hacer la previsualización. Otra vez. Bueno, ahí ya la puedo, también parece un poco más grande, pero supongo que la dejemos ahí. Entonces hago clic derecho. Y ahora hago aceptar. Como les decía recién, este sombrado está hecho en la capa cotas. No corresponde. Pero no importa, porque yo lo puedo, digamos, seleccionar. Y después cambiarlo desde acá. Desde el control de capas. Cambio de sombrado. Y ya se puso en esa capa. Lo ideal es haber comenzado con la capa. Pero eso no importa. Aquí en este, lo que es el trabajo práctico, y esto es un dibujo muy chico, no importa ese cambio que hice recién. Si es un dibujo más grande, ya sí. Tengo que comenzar siempre con la capa. Bien, esto parecería ser grande. ¿No es cierto? A simple vista. De lo que es, lo voy a agrandar para que lo vean. De lo que es el dibujo este. Me refiero a sombreado, ¿no? En la escala. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo lo que puedo hacer es doble clic. Y ahí me va a aparecer esta ventana. Y me va a indicar la escala a la que está este sombreado. 0.02 grande, entonces lo puedo poner 0.01. Hago Enter. Y bueno, ahí lo puedo dejar en 0.01. ¿Ha entendido, sí, cómo es? Sí, sí. ¿Entendió bien cómo es? Sí, sí, tengo que anotarlo bien para no olvidarme los pasos. Ah, bien. Bueno, es simple, ¿no es cierto? Poner un rectángulo acá. Vamos a hacer un rectángulo. Cualquier capa es para explicar un rectángulo. Lo que tiene que hacer es simplemente hacer clic aquí en sombreado. Y ahí elegir el patrón con el que quiera hacer de sombreado. Si hace aquí el botón, aquí hace clic ahí. Aquí tiene sólido, va pintado en solo color. Supongo que quiere elegir halcón de vuelta. Entonces lo selecciona, hace aceptar. Y luego aquí tiene para cambiar el ángulo y la escala. La va eligiendo el ángulo y la escala. Y luego hace clic aquí en este botón que dice añadir, designar puntos. Luego hace clic aquí. Fíjese, y ya al acercar nomás el mouse a esta superficie, ¿no es cierto? Cerrada, porque para que haga la autocad un sombreado tiene que estar la superficie cerrada. Al acercar nomás el puntero del mouse, ya me está dando una idea. Me está dando una previsualización de lo que sería o cómo va a salir ese sombreado. Entonces yo hago clic ahí. Y luego hago clic derecho. Puedo hacer una previsualización de vuelta, o si no, aceptar. Entonces ahí después yo lo puedo jugar con la escala. Si quiero más chico, más grande. Hago doble clic y ahí puedo cambiar la escala. Si quiero más chico, más grande. Menor a la unidad va a salir más chico. Y mayor a la unidad va a salir más grande. Bien, eso es simplemente el sombreado. Bueno, veamos esta figura. Aquí parece la línea de trazo, parece estar más junta o de otra escala. Entonces la podemos cambiar aquí. Entonces hago clic aquí en la figura. Luego hago control 1. Y donde dice escala tipo de línea, lo voy a agrandar para que lo vean. Esto sale muy chico. Esta ventana ya de por sí es muy chica. Escala de tipo de línea en vez de 1, voy a disminuir un valor inferior a la unidad. Por ejemplo la mitad, 0.5. Le voy a hacer enter. Fíjese como ha cambiado la escala de la línea. Entonces la puedo dejar ahí. Bien, ¿qué tenemos que hacer después? Es ir a la presentación. Vamos a ir a la presentación. Y tenemos que escalar. ¿En qué escala? En 1 o en 75. Recuerden que en la clase anterior yo le estaba diciendo que hay escalas de reducción y escalas de ampliación. Y además hay escalas numéricas y escalas gráficas. El tema escala se lo dejo como tarea a ustedes para que lo puedan estudiar, digamos. Pueden bajar bibliografía de internet y estudiar el tema escala. En el curso solo vamos a ver lo que es el escalado, no tocar. Es un tema muy amplio y de escala porque si queremos abarcar bastante de escala es toda una clase. Y bueno, no está en el programa del curso, no. Pero bueno, yo tengo ahí una bibliografía específica pero es topográfica y hace mucho hincapié en la ingeniería. Y bueno, la verdad en internet hay más cosas más prácticas a eso me refiero. Pero bueno, si ustedes quieren después les puedo subir lo que yo tengo y se fijan. Bien, entonces tenemos que hacer el tema de escala. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a elegir ventana. ¿Por qué? Porque nosotros para escalar lo que tenemos que hacer es hacer una ventana. Y para hacer esa ventana gráfica tenemos que crear una capa que se llama ventana. Yo le puse ventana. Ustedes pueden poner ventana gráfica u otro nombre. Bien, entonces ¿cómo hacemos esa ventana gráfica? Vamos, ya lo habíamos visto anteriormente pero vamos de nuevo, vamos a repasarlo. Ponemos ventana, acá en la barra de comandos, ¿no? Ponemos ventanas, enter. Y ahí me aparece esta ventana diciéndome que yo puedo elegir entre todas estas, simple, dos vertical, dos horizontal. Es decir que AutoCAD me puede hacer dos ventanas gráficas en horizontal o dos en vertical, una a la par de la otra, acá uno abajo de la otra. Tres derechas y así cada una que van tildando ustedes después se fijan y es la forma en que AutoCAD va a presentar las ventanas una vez que ustedes hagan aceptar. En nuestro caso necesitamos una ventana simple. Yo no utilizo mucho este tema. También, varias veces sigo utilizado, pero más que todo utilizo la simple. Bueno, eso depende de lo que quieren hacer. Pero el concepto es que ustedes aprendan a hacer una ventana gráfica y cómo escalar. Después, dos ventanas verticales es una opción que van a elegir según lo que estén haciendo. También, quizás ustedes quieran hacer en dos verticales, quieran hacer en una escala y en otra escala el mismo dibujo. O no, quieren hacer en una ventana un dibujo y un detalle de ese dibujo en la otra. Entonces, todo depende. Entonces, vamos a elegir simple, aceptar. Y bueno, yo ya estoy en condiciones de hacer una ventana gráfica. Esta ventana gráfica no va a tener ninguna medida. No tiene medidas. ¿Por qué? Porque después yo la puedo editar, esa ventana gráfica, como ya había dicho en las clases anteriores. Porque no solo en las clases anteriores hemos visto la ventana gráfica y cómo escalar, sino en clases anteriores también. Bien, hago clic aquí, en cualquier parte, y un clic aquí, por ejemplo, dentro de lo que es la lámina, a tres que ya la habíamos copiado, el trabajo práctico uno. Bien, aquí entonces tenemos la ventana gráfica. Cuando ustedes hacen una ventana gráfica, automáticamente lo que hace es, digamos, mostrarles todo lo que hay en el espacio modelo. En este caso, hay este dibujo nada más, por eso me están mostrando este dibujo. Bien, eso no está escalado, porque yo puedo hacer otra ventana gráfica si quisiera. ¿Cómo he vuelto a poner este cuadro de ventana gráfica? Haciendo clic derecho, porque mi mouse está configurado como un ente. Yo les dejé un video tutorial ahí, en el aula virtual. Por eso es importante que ustedes vean los videos del aula virtual. No los vean una vez, sino dos, tres, cinco, y vayan haciendo lo que va haciendo el autor de ese video. Entonces, si yo hago simple aquí y hago aceptar, yo a la ventana gráfica lo puedo hacer así. Autocad me va a incluir o me va a mostrar todo lo que hay en el espacio modelo. Yo desde el espacio de presentación puedo ver todo lo que hay en el espacio modelo a través de una ventana gráfica. Entonces, quiere decir que como a la ventana gráfica no le doy una dimensión, quiere decir que no está a escala esto. Bien. ¿Cómo hago para poner escala esto? ¿Cómo era para escalar? ¿Alguien se acuerda? No, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno. Miren, para escalar estamos aplicando reducción todavía, ¿no? La escala de reducción que es lo que vamos a ver, después vamos a hablar un poco de la escala de ampliación, pero los prácticos no se refieren a la escala de ampliación en sí, pero como un juego. Entonces, hacemos doble clic aquí en la ventana, vamos a la barra de comando. ¿Cómo se llama cada una de las partes de la interfaz gráfica de Autocad? También está en un apunte de teoría básica que yo le pasé. Entonces, vamos a la barra de comando. Yo no le explico todo eso, lo que tiene, porque está en la teoría, y estaríamos cuatro clases. Por eso quiero avanzar con la herramienta. Entonces ponemos Z acá, solamente Z, Enter, y me da todas estas opciones. De estas opciones yo voy a elegir escala, haciéndole clic acá. Y entonces voy a poner un factor de escala que ya había hablado en la clase anterior. Este, voy a volver a repasar un poco. Ese factor de escala está compuesto por un numerador, una línea de fracción y un denominador. Entonces, cada vez que yo quiera poner, estoy hablando de reducción, cada vez que yo quiera poner una escala de reducción, por ejemplo, en 100, o en 50, o en 25, yo voy a poner siempre primero el número 1000, como numerador. Entonces aquí voy a poner 1000. Línea de fracción, ya, barra. En este caso me pide 75, el trabajo práctico. Fíjense que, ¿se acuerdan que está, este, el trabajo práctico tenía dos hojas de enunciado? Bueno, en la hoja 2, el enunciado, que ustedes ya lo pueden bajar, porque está de esta semana, estaba habilitado. El trabajo práctico dice escala 1 en 75. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es, en el denominador voy a poner a la escala que quiero que salga ese dibujo. Si estoy en 1 en 100, como les decía recién, si quiero poner el dibujo en 1 en 100, voy a tener que poner 100. Si quiero 1 en 50, 1000 sobre 50. Si quiero 25, 1000 sobre 25. En este caso quiero el 75, entonces 1000 sobre 75. Acompañado de XP, que es el comando que utiliza AutoCAD para escalar. XP, no importa, aquí está con mayúscula, XP, pero no importa si es con mayúscula, minúscula, eso no importa. Lo que sí tiene que estar 1000 sobre 75 XP. XP, sin espacio, sin nada, desde el 75 al XP no hay espacio, no hay nada, todo seguido. Entonces, 1000 sobre 75 XP, y voy a hacer Enter. Y ahí ya está escalado el dibujo. ¿Qué es lo que no debo hacer? Con la ruedita del mouse, moverla la ruedita del mouse. Porque si yo la muevo, la ruedita del mouse, sea aquí, tenga el puntero, sea aquí, aquí, a donde tenga el puntero del mouse, yo llego a mover la ruedita del mouse y se sale de escala. Bien, entonces puedo hacer clic aquí, en la pestaña esta, en la solapa esta que dice modelo, o doble clic aquí, afuera, afuera de la ventana gráfica. Puedo hacer doble clic, o puedo hacer clic en la solapa para fijar la ventana. Hago clic ahí, y ya fijo la ventana. ¿Qué significa eso de fijar la ventana? Eso de fijar, entre comillas, es decir, eso es para que yo pueda hacer un zoom con la ruedita del mouse. Ya no me va a salir de escala eso. No va a salir de escala. Pues ya está escalada. Está fijada ya la ventana en ese, digamos, esa ventana está fijada en esa escala. Bueno, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Ahora, como no sale todo, lo que debo hacer es editar la ventana gráfica. Entonces, la voy a seleccionar, esa ventana gráfica, y en estos puntos azules que se llaman pinzamiento, que ya le expliqué la vez pasada, hace clic aquí, en ese punto de pinzamiento, y baja el mouse sin tener apretado ni el botón izquierdo ni el botón derecho, nada del mouse. Simplemente baja, hacen clic y bueno, ya aquí está la ventana de esa gráfica editada y aparece todo el dibujo, en este caso, la parte de abajo. Pero no me está apareciendo la parte de arriba. Entonces voy a volver a hacer clic aquí en la ventana gráfica. Es decir, la selecciono, hago clic en el pinzamiento y voy hacia arriba con el mouse para que me aparezca. La voy a poner un poco más abajo, a la ventana gráfica. Ahí está. En la clase anterior yo les había dicho que es, digamos, recomendable que esta ventana gráfica esté, digamos, ajustada al dibujo. ¿Qué significa eso? Que no sobre mucho espacio entre la ventana gráfica y lo que es el dibujo. En este caso, a la línea de cota esta, o a la cota. Entonces, yo lo puedo achicar a esto. Esto en este, digamos, trabajo práctico, en lo que van a seguir, no importa mucho lo que estoy diciendo, si la ventana es más grande o más chica. Pero cuando ustedes estén dibujando con muchas ventanas y con distintas escalas, sí les va a entorpecer. Por eso yo hablo del punto de vista que ustedes conceptualmente tomen eso, de que la ventana tiene que estar ajustada al dibujo. Pero no va a pasar nada si la ventana no está ajustada al dibujo. Lo mismo está en escala. Lo que yo quiero decirles es que cuando ustedes hagan un plano más grande, con muchos dibujos que contengan muchas escalas, entonces ahí sí se entorpecen las ventanas y, bueno, puede prestarle a la confusión. Entonces no es bueno eso. Yo la voy a desplazar. Entonces hago D, Enter. La voy a desplazar, la voy a poner más abajo, a la ventana gráfica, para que entre dentro, la figura esta, B, entre dentro de la lámina. Entonces fíjense, ustedes ahí ya está la figura B en escala 1.75. Esta figura tiene que estar diagramada dentro de la lámina. Ya habíamos hablado de ese tema. AutoCAD va muy de la mano con lo que es dibujo técnico. Por eso les decía sobre el tema de la escala. También va con el tema de diagramación, que tiene mucho que ver con el dibujo técnico. Y también el tema de los pliegues de las láminas, los doblados y todo eso, que no lo vemos en este curso, pero, digamos, tiene mucho que ver con AutoCAD. Bien, entonces, aquí lo que nos faltaría es diagramar o ver si está bien el dibujo con respecto a los espacios que tiene la lámina. Entonces, para ver eso, yo tengo que inutilizar la ventana. Fíjense que yo estoy en la capa ventana acá, y no me va a dejar inutilizarla porque estoy en esa capa. Puedo ir entonces a la capa cero y después inutilizarla a la capa ventana. Y bueno, ahí me fijo. Y fíjense que acá hay menos espacio que acá, por ejemplo. Pero aquí es prácticamente el mismo espacio que hay aquí arriba. Entonces, lo puedo dejar ahí en lo que corresponde a estos dos espacios. Sin embargo, lo puedo correr un poquito hacia la izquierda. Entonces, lo que puedo hacer es desplazarla. Voy a desplazarla con la herramienta, para que vean. Clic en la herramienta de desplazar, clic en ventana, en la ventana. Clic derecho y clic izquierdo. Y ahí la puedo desplazar. Voy a desplazarla de nuevo, para que la vean. Clic en la herramienta de desplazar. Selecciono la ventana, clic derecho, clic izquierdo. Y ahí la puedo desplazar. Entonces, bueno, ahí va a quedar ya la lámina diagramada en función de lo que es la hoja. Entonces, yo ahí, si la utilizo la capa, van a ver que queda la lámina. Queda el dibujo centrado a lo que es la lámina. Eso también tiene que ver con la presentación ya. Por supuesto que no hay que ponerse a sacar medidas si este espacio es lo mismo que este. Si este espacio es lo mismo que este, o aquí arriba. Eso es perder el tiempo. Solamente una diagramación a ojo, digamos. Y bueno, ahí ya con eso va a estar bien. Bueno, ¿hay alguna duda de esto? Bien. Bueno, no hay ninguna duda entonces. Yo voy a desplazar esta ventana gráfica que viene por defecto en AutoCAD. La voy a desplazar a la derecha para mostrarles nuevamente, porque el tema escala es muy importante en AutoCAD. Es lo primero que le van a exigir, digamos, en trabajo. Si trabajan usando este programa o si tienen que hacer una presentación en la facultad, por ejemplo. Escala es fundamental. Entonces, yo puedo escalar de tres formas. Yo ya le expliqué eso anteriormente. Pero fíjense, aquí yo puedo escalar con un factor de escala. Si yo divido... Para eso voy a sacar la calculadora acá. Acá. Para que lo vean en pantalla. Si yo divido, por ejemplo. Yo busqué un factor de escala recién, ¿no es cierto? O hice un factor de escala de 1000 sobre 75. Eso es lo que hice recién. Nada más que estaba acompañado de la... Recuerden, de la letra X y de la letra P. Y hago Enter. Voy a tener un factor de escala de 13,333333. Y sigue. ¿Qué les quiero decir con esto? Que... Para utilizar uno de los métodos que yo les dije recién. Que yo en clases anteriores les expliqué. Tengo que hacer clic aquí en la ventana. Es solamente traje esta ventana gráfica que estaba acá. La traje para acá. Que es una ventana gráfica que trae por defecto el AutoCAD. En esas ventanas también puedo escalar. Y también puedo escalar si esta ventana gráfica no está en la capa Ventana Gráfica. También lo puedo hacer. Y fíjense, así lo vamos a hacer. Está en otra capa. Pero ya van a ver que se puede escalar lo mismo. Entonces, yo... ¿Qué les quiero explicar con esto? Hago clic ahí en la ventana gráfica. Luego hago Control 1. Y fíjense acá. Acá es donde dice, en la parte Vario, en el título Vario, dice Personalizar escala. Entonces, yo ahí voy a colocar para escalar. Esa es otra forma de escalar, ¿no? La que dice Z recién es una. Esta es otra. Yo ya le había explicado tres formas. Pero fíjense, esta en particular, que prácticamente todos la utilizan. Esta es la más utilizada. Yo no la utilizo. Pero, muchas, muchas veces la utilizan. Aquí tengo que... No tengo que poner 13. Porque fíjense, el numerito que me ha dado acá es 13,333 sigue. Mucho 3, obviamente. Vamos a poner 4 cifras después de la copa. No 13 solamente. Porque si no, no va a tomar 1 en 75. 1 en 75 seguro no me toma con 13. Entonces voy a poner 13,3333. Por eso, muchas veces, yo hice el comentario a ustedes que la forma más segura de escalar era con el Z, Enter, seleccionar escala, poner el factor de escala. Es un poquito largo, pero bueno, me da mucha seguridad. Igual, si aprenden AutoCAD y saben, todo va a ser seguro. Porque cuando se sabe, de la forma que lo haga, va a salir igual. Pero, por eso les digo que tomen 4 cifras, si van a ocupar esta metodología, para escalar. 4 cifras después de la coma. Eso significa que yo acá voy a tener 13,3333. Voy a hacer Enter. 13.3333. Y voy a hacer Enter. Y ahí ya lo hay escalado. Con 13.3333. Este está configurado con punto, el decimal, no con coma. Pero podría haber configurado con coma también. Entonces ahí ya está en escala 1 en 75. Pero fíjense que no han puesto 13 solamente. Han puesto 4 cifras después del punto. Bueno, a esto le queda, digamos, obviamente, editar la ventana. Lo puedo editar y fíjense que la ventana gráfica, estando en otra capa, también he podido escalar. Bueno, esa es otra forma que ya lo había explicado yo anteriormente. Esa es otra forma de escalar. El Z que yo les decía, C, E, T, Scala y demás, está desde el nacimiento de AutoCAD, de lo que se empezó a utilizar AutoCAD hace más de 40 años. Entonces eso sigue estando. En la versión nueva de AutoCAD del 2022, sigue teniendo. Bien, pero está desde su creación, digamos. Bien, acá fíjense, nadie ha preguntado, pero acá, fíjense que aquí está en una escala menor que acá. Entonces, ¿qué debo hacer yo para poner la escala o qué sé? Porque yo, ¿qué es lo que había dicho? Al hacer una ventana gráfica AutoCAD, me muestra lo que está en el espacio modelo. Me muestra lo que está en el espacio modelo, pero no lo repite tal cual está en el espacio modelo. ¿Por qué no lo repite? Porque fíjense, aquí está en una escala menor. ¿Cuál es la escala menor? Es una escala que adopto AutoCAD. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Voy a Formato, a la pestaña Formato, o Solar para Formato, Tipo de Lini. Y acá donde dice, aquí tiene cuatro botones, dice Cargar, Suprimir, Actual y Detalle. Van aquí al botón Detalle, hacen clic ahí. Y fíjense acá abajo, le va a salir, dice, Utilizar unidades, no sé si lo están viendo, voy a agrandar. Dice, Utilizar unidades de espacio papel para la escala. Luego está tildado, eso viene ya predeterminado, se viene por defecto. Hago clic aquí y luego hago Aceptar. Aún no me ha cambiado AutoCAD eso, ¿por qué? Porque debo regenerar el modelo. ¿Qué significa regenerar el modelo? Digamos, ustedes cuando le dan un comando a AutoCAD o de destila, en este caso, lo que hace el programa regenerar el modelo, digamos, habilita la opción que yo he elegido. En este caso, el destilado, en lo que yo le dije recién, entonces, a través de una regeneración que le haga esto, AutoCAD, al espacio de presentación, va a cambiar la escala. Entonces, voy a poner R, E, G, E, N, T, Regen, con T al último. Vuelvo a repetir, R, E, G, E, N, T, y voy a hacer Enter. Y fíjense cómo ha cambiado. Fíjense ahora que está igual que el espacio modelo. Entonces, ahí estoy en condiciones de imprimir, porque recuerden que acá me pedía también que imprima. Entonces, ya puse en escala 1.75. Ahora, al color blanco de la figura B, le tengo que asignar un espesor de 0.40. NSTB, con el nombre TP2. Para eso, me voy a fijar acá en Archivo y en Administrador de Estilo de Trazado. En este caso, lo voy a volver a crear al TP2, porque yo lo eliminé. Le expliqué solamente la clase anterior, pero lo eliminé después. Entonces, ¿cómo hacía para crear un CTB? Que también es otra cosa muy importante. Ya poco lo utilizan, pero al CTB, pero es muy importante que lo sepan hacer. En Archivo, profesor, y Trazado. Archivo, bien. Perfecto. Trazado. Y aquí, ¿quién me ayuda? ¿Qué hago aquí? Y Monocrom. ¿Por qué? Porque me pide el práctico. Crear desde Monocrom. Pero aunque no me lo pide el trabajo práctico, yo les recomiendo que utilicen para crear el CTB el Monocrom. No, pero es una recomendación. Hay otros que utilizan otro CTB. A mí me ha dado muy buenos resultados, yo les recomiendo este que usen ustedes. No quiere decir que no puedan utilizar otro. A eso me refiero. Entonces, hago clic aquí en el botón Editar. Y bueno, voy a guardar cómo. ¿Y qué voy a poner aquí? TP2. Nada más. Porque .ctb, que dice el enunciado. Voy a agrandar un poco más para que lo vean esto. Acá, con el nombre TP2.ctb. Esa es una extensión. Como tiene extensión archivos de Word, de Excel, de AutoCAD. AutoCAD es DWG, la extensión. Excel es XLS y demás. Word es .doc, lo que fuese. Tiene diferentes extensiones también en esos dos programas. Pero en fin, no le voy a poner la extensión acá. Simplemente TP2. A eso me refiero. Guardar. Y entonces aquí, en el editor de tabla de estilo de trazado. En el editor de tabla de estilo de trazado, ya tengo mi CTB creado. Pero ahora me falta asignarle, que me pide el trabajo práctico, que al color blanco de la figura, le asigne un espesor de 0.40. Y entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para asignarle un espesor? ¿Se acuerda que lo habíamos visto en la clase anterior? No solo en la clase anterior, sino en otras clases también. Bueno, voy a seleccionar el color 7, que es el color blanco. Este color 7 es el color blanco. Y voy a ir al grosor de línea, como le llaman AutoCAD, el espesor de línea. Entonces voy a hacer clic aquí. Y voy a asignarle el espesor que me pide el trabajo práctico, 0.40 milímetros. Aquí está. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Guardar y cerrar. Bueno, ya que tengo abierto esto, para trazar, es decir, imprimir, puedo imprimir ahora. Entonces, obviamente que esto tengo que abrir cuando esté en la solapa presentación. Cuando yo esté en la solapa presentación, recién voy a abrir la ventana trazada. Entonces, acá voy a seleccionar el CTB que recién acabo de crear. Ahí. Y aquí en impresora, ¿qué voy a elegir? Hago clic ahí. ¿Qué tengo que elegir para imprimir? Desde DWG, que es la extensión de AutoCAD. A PDF, ¿qué tengo que hacer? Donde dice DWG, top PDF. Sí, ahí. Hace clic ahí, como dice el compañero. DWG, APDF, significa. Bueno, esta es una opción, ¿no? Yo puedo hacerlo de PDF y demás, pero esta es la más conveniente, ¿no? Sí puedo hacerlo. Si tenemos tiempo, vamos a ver otras opciones. Lo que pasa es que hay muchos trabajos prácticos, recién vamos en el 2, quiero avanzar. Entonces, el tamaño del papel hizo a 4, yo ya le había explicado esto. Tiene unos márgenes, por defecto tiene unos márgenes, digamos, de espacio. Así como le dan a Word o Excel cuando quieren imprimir, ¿no? Tiene un margen que lo pueden personalizar. ¿Qué significa eso? Se pueden poner, digamos, margen superior izquierdo, derecho, o pueden poner margen superior, inferior, izquierdo, derecho, con ciertas medidas, ¿no es cierto? Así, Word y Excel. Bueno, en este caso, este tamaño del papel, digamos, tiene sus márgenes. Yo, para esto, lo que voy a hacer es, digamos, elegir ISOFULBLID, aquí está, ISOFULBLID, A4, 210 por 297 milímetros. Voy a elegir ese, o mejor dicho, estamos en la A3, ¿no es cierto? Entonces, 4,20 por 297 milímetros, esa es la medida, ¿cierto? Que estamos en la figura B. Bien, entonces, voy a elegir ISOFULBLID A3, 4,20 por 297 milímetros. Y ahí ya me va a dar la lámina, fíjese, 420 milímetros por 297. Bien. Entonces, ¿qué más debo hacer acá? Voy a ir aquí donde dice presentación. Voy a poner ventana. Si lo despliego tengo que poner ventana. Recuerden que esto queda como horizontal, así. Ventana. Hacen clic aquí. En ese vértice y hacen un clic en el otro vértice. Y fíjense que me ha marcado AutoCAD con dos líneas rojas acá. La parte superior y la parte derecha. Para que yo lo siente al trazado y me tome toda la lámina. Voy a hacer clic ahí. Y se está al trazado. Me ha tomado todo. Y entonces hago vista preliminar. Fíjense que eso es cómo va a salir impresa la lámina, digamos, en formato PDF, ¿no es cierto? Y bueno, en formato papel también. En este caso vamos primero en PDF. Entonces hago clic derecho. Yo a esto lo puedo previsualizar más, ¿no? Haciendo con el mouse. Puedo acercarme. Tiene una lupita, si se dan cuenta. Que dice que tiene signo más, tiene signo menos. Es muy pequeña. Pero yo la puedo, puedo ver diferentes partes de cómo va a salir el dibujo. Y fíjense que ha salido con un determinado espesor. Que es el que me decía AutoCAD con respecto a la lámina. Fíjense que este es un poquito más de espesor que esta otra línea. Esos son los 0,40 milímetros que le asigné en el CTB. Entonces yo puedo hacer clic derecho. Y entonces trazar. Hago clic ahí en trazar. Y bueno, me dice dónde lo quiero guardar. Pongámosle que yo quiero guardar en el escritorio. Ustedes verán dónde lo van a guardar. Entonces, seguro en los repositorios de archivos, en alguna carpeta que tengan. Porque esto lo tienen que mandar, ¿no? Lo tienen que subir al aula virtual, a este trabajo práctico. Entonces ahí tienen que subir los tres archivos en DWG, los tres PDF y el CTB al aula virtual. Entonces ahí hacen guardar. Por supuesto, si le quieren poner un nombre, le asignan un nombre. Y hacen guardar. Y ahí va a salir ya impreso el PDF. Fíjense que se ha plasmado. Porque si nosotros imprimíamos, digamos. ¿Se acuerdan ustedes del formato, tipo de línea? Y esto estaba tildado. No sé si recuerdan. Si ustedes hacen aceptar ahí, digamos. Hacen aceptar y después regen. Enter va a volver a la situación original que es como lo habíamos escalado nosotros, ¿no? Entonces, si yo lo imprimo ahí en PDF, estando así, va a salir así. Y no se va a notar. En el PDF va a salir como una línea continua. Ahí sí, yo en AutoCAD, ¿por qué noto? Porque la hago un zoom. Yo al acercar veo que hay espacio y todo. Y entonces digo, ay, aquí hay una línea de trazo. Bueno, pero porque lo he acercado. Si yo voy a imprimir en PDF, digamos. Y estando con 0,40 milímetros, va a aparecer una línea continua cuando lo imprime. Por eso es que yo les explicaba lo del formato, tipo de línea y demás. Bueno, acuérdense, queda grabado esto. Así que es la forma. Es la forma. Lo tienen que hacer así porque si no, como les digo, más en ese espesor, ¿no? Porque también va muy de la mano, el dibujo técnico que les decía, porque los espesores también están normalizados. Tanto para los planos de arquitectura y otras carreras afines también. Así que bueno, por ahí hay bibliografía también de arquitectura que lo va a ayudar bastante con el tema de los espesores. Por más que no se dediquen a la arquitectura. Bien. Pero, por sobre todas las cosas, nosotros le asignamos un espesor, ¿no? Yo no trabajo por normativas en cota, nada más, ya que si hay. Pero no hay una exigencia, por ejemplo, municipal, en que la cota tiene que estar según norma Iram o según alguna normativa. No está eso. Pero sí ustedes le tienen que dar al plano o a las líneas determinados espesores. Aquí tienen que fijarse bien en lo escalado, para que se note la escala, para que se note el espacio. Entonces, en eso sí tienen que hacer mucho hincapié ustedes por la presentación. Bien. ¿Hay alguna duda sobre esto? No hay ninguna duda. Entonces vamos a cerrar el archivo y vamos a realizar la figura C rápidamente. Para eso voy a cerrar este archivo. Siempre es conveniente cuando están dibujando, ustedes o terminan de dibujar, hacer un doble clic con la ruedita del mouse al espacio modelo. Eso va a ser un zoom en tiempo real, que ya lo había explicado anteriormente. Es decir, rápidamente se va a visualizar todo. Cuando vuelvan a abrir el archivo se va a visualizar todo lo que tiene el espacio modelo. ¿No es cierto? Y también hacerle al espacio presentación un doble clic con la ruedita del mouse. Eso también me va a ser un zoom en tiempo real en el espacio presentación. Por si tengo más láminas. ¿No es cierto? En este caso, mucho sentido no tiene lo que estoy diciendo. Pero sí podría tener como una costumbre hacer eso ustedes. Para que puedan visualizar todo lo que hay en el espacio presentación que estamos. Puedan visualizar todo. Y después, luego de eso, también es bueno el recurso o herramienta o función que tiene AutoCAD se llama Limpia. Ya lo habíamos visto. Voy a hacer Enter. Y esta función limpia lo que hace es limpiar el archivo. Es decir, elimina las capas que no haya utilizado. Por ejemplo, si yo hubiera hecho capas de más y no las he utilizado en el dibujo. Las va a eliminar. Y también crean los bloques temporales. Que se llaman. Eso de temporal entre comillas. Son como archivos temporales. ¿No es cierto? Estos son bloques temporales que crea AutoCAD a medida que ustedes van dibujando. Y por qué crea eso y de qué viene eso. Bueno, ya lo expliqué también, pero lo voy a volver a decir. Esos bloques temporales se crean, digamos, cuando ustedes pasan, digamos, de un archivo o copian de un archivo a otro. ¿Y por qué hace eso AutoCAD? Bueno, crea como una protección, digamos, entre lo que estoy pasando de un archivo a otro. Pero lo crea como algo temporal. Que después a mí no me sirve. Una vez que ya está en el dibujo. A mí no me sirve. ¿Y qué hace ese bloque, digamos, temporal? ¿O qué hace esas capas que están de más? Hace que el archivo sea más pesado. En este caso, no es así, como yo digo, porque el archivo es muy chico. Tiene un solo dibujo y poco sombreado. Pero yo les explico, les enseño para que ustedes se acostumbran a hacer esto. Porque en planos más grandes sí se hace pesado el archivo. Si tengo muchas capas que no las he utilizado. He ido copiando de cuatro planos. De esos cuatro planos, copiado en otro plano. Bueno, se va a crear seguro un montón. De esos archivos que yo les digo. De esos bloques, perdón, que yo les digo, temporales. Se va a crear mucho. Entonces, es conveniente que ustedes limpien el archivo para que pese menos. ¿Y esto para qué? Bueno, para... Después se tienen que enviar por mail, subir, etc. Suba más rápido. O no ocupe tanto espacio, no sé, en el pendrive, en la computadora. Entonces, bueno, esto de limpiar todo. Voy a hacer clic en el botón de limpiar todo. Y ahí me dice que si deseo limpiar el estilo de cota notativo, no lo he utilizado. Entonces, pongo limpiar todos los elementos. Y ya he limpiado todos los elementos. En este caso, yo no tenía ninguna capa creada que no he utilizado. Entonces, no me ha preguntado si quiero eliminar la capa porque no la tenía. Y aparte, en este caso, no ha creado un bloque temporal. Eso de temporal es algo que yo lo he puesto, ¿no? Entre comillas. Crea bloques simplemente que no me sirven después. Bueno, no ha mejorado eso AutoCAD. Sigue haciéndolo. La versión 2022. Bueno, como le digo, puede ser por un tema de protección también, ¿no? Entre archivos. Entonces, no ha mejorado. Sigue con lo mismo. Todas las versiones hacen eso, ¿no? Es más, la función limpia está en todas. Hasta la última. Y purge si es inglés. Vamos a hacer clic aquí, cerrar. Porque ya se ha terminado con esto de... Fíjense que terminaba en imprimir con el CTB creado la figura A, B y C. En este caso ya he impreso la figura B, así que... Bueno, voy a abrir otro archivo, AutoCAD. Y de ese archivo voy a dibujar la figura C. Bien, para comenzar, entonces, por la creación de esta figura C, ¿qué debo hacer para comenzar a dibujar? Y tengo que hacer las capas, ¿no? Entonces, vamos a la figura C. Dice crear las siguientes capas, nombre figura C. Entonces, voy a ir al administrador de propiedad de capa. Voy a hacer clic aquí, está tildada ya, o seleccionada la capa C. Entonces, voy a hacer clic en el botón nueva capa. Voy a poner figura C. Figura C, color blanco, tipo de línea acá, guión bajo ISO 04 W100. Entonces, color blanco, tipo de línea. Aquí dice continua, porque me está pidiendo un enunciado. Entonces, hago clic en donde dice continua. Y aquí tengo este tipo de línea nomás, entonces voy a hacer clic en el botón cargar. Y voy a seleccionar la línea que está pidiendo el enunciado. Entonces, era acá, o es acá, guión bajo ISO 04 W100. Que es, la descripción es, ISO trazo largo punto. Que es una línea de eje que utilizamos para hacer eje. Los ejes nosotros podemos hacer con trazo largo, espacio, trazo corto, espacio, trazo largo. O, trazo largo, espacio, punto, espacio, trazo largo. Hay dos diferenciaciones de eje. Por lo general, cuando tenemos eje de simetría, por ejemplo, necesitamos hacer un eje de simetría. Es trazo largo, espacio, punto, espacio, trazo largo. Y bueno, necesitamos hacer, por ejemplo, ya el eje medianero, trazo largo, espacio, segmento corto, espacio, trazo largo. Por ejemplo, ¿no? O podemos utilizar también, en los ejes medianeros, cuando hacemos los ejes, también podemos utilizar el que estamos por ver ahora, trazo largo y punto. Entonces, hacemos aceptar. Ahora, eso también está en toda la bibliografía que es de dibujo técnico. Entonces, hacemos clic aquí, la seleccionamos, al tipo de línea, y hacemos aceptar. Vamos a ver que se ha cargado ese tipo de línea. Que si yo no le hacía, estaba ahí, digamos, la línea, que si yo no la seleccionaba, no se iba a cargar. Si está ahí, fíjense, y hago aceptar, se va a volver a continuo, que es continuo. Entonces, tengo que seleccionarla para que se cargue acá. Dice grosor de línea. Fíjense que yo lo puedo asignar o no, lo puedo dejar ahí como está. Porque después voy a crear un CTB, un CTB, en donde le ponga yo el espesor. Y es ese archivo CTB que me va a mandar todo el dibujo. Yo le pongo un espesor ahora, no le ponga la capa. Lo mismo, el CTB, lo que vale es el CTB. Bien, eso si estoy, hago un CTB, pero después vamos a ver otro tipo de impresión, que es simplemente utilizando, digamos, otro CTB que trae por defecto autocarro. Quiere decir, por defecto quiere decir que trae preestablecido. Entonces dice escala parecida al enunciado. Bueno, por el momento no hago nada aquí. Me refiero a la capa. Ustedes saben que el grosor de línea por defecto tiene un espesor, ya les he explicado cuál era. Pero aquí no lo dice autocarro cuál es, pero es 0.25. No lo dice, pero es 0.25. Bien. Entonces, vamos a seguir creando esta capa. Dice otra capa, dice sombreado FC. Entonces vamos a hacer otra capa, por ejemplo, podemos hacer desde capa 0. También podemos hacer una capa figura C, pero fíjense que me va a copiar toda esta capa si yo lo hago desde acá. Entonces voy a hacer la capa 0 y voy a poner sombreado FC, color 50. Entonces, donde tengo acá color, hago clic, pongo 50. Para no buscarlo en los colores, directamente 50 y hago aceptar. Fíjense, color amarillo. Y después, dice tipo predefinido, arzan, ángulo 0 y escala parecida a la figura C denunciada. Eso lo vamos a hacer después cuando hagamos el sombreado. Otra capa, entonces, con el nombre cota, color 10. Dejamos este tipo de líneas continuas y lo uso por defecto, como está acá. Voy a hacer clic en la capa 0 y hago clic acá en la nueva capa. Y voy a poner cotas, color 10. Y voy a hacer color 10, aceptar. Bien, ahí ya tengo creada también la capa cotas. ¿Qué podría haber hecho? Haber copiado la capa cota, la capa texto de lo que tenía recién, dibujo recién. Pero lo voy a volver a hacer para que repasemos. Para que repasemos. Textos, color azul. Otra capa. Donde dice color voy a poner azul. Y el color 5. Así está. Tipo de línea continua, lo dejo ahí como está todo. Bien, ¿qué más me está pidiendo de las capas? Y la capa ventana, que es una ventana gráfica, color magenta. color magenta, color 6, color 16. Y bueno, con eso he finalizado de las capas. He finalizado. Si algo no está bien de aquí, puedo volver y editar. Una vez que yo edite aquí, se va a cambiar todo lo que está en el dibujo. Entonces, cierro. Entonces, cierro. Voy a cerrar esta calculadora. Ahora, tenemos que ir a los textos. Dice, idem a las consignas A, B y C de la figura B, pero con el nombre texto FC. Entonces, idem aquí, pero con el nombre texto FC. Para hacer eso, voy a tener que ir acá, al administrador, o al estilo de texto. Al botón estilo de texto. Y ahí lo que puedo hacer es, nuevo. Entonces voy a poner texto. Texto FC. Voy a hacer aceptado. Fíjense que ya está creado mi estilo de texto FC. Pero le voy a asignar lo que me pide el trabajo práctico. Entonces, dice, tipo de texto Calibri. Voy a hacer el tipo de texto Calibri. Entonces, hago clic aquí, presiono la tecla C. Me va a llevar hasta el tipo de letra Calibri. Luego, la altura del texto es 0.30. Entonces, acá voy a poner la altura del texto es 0.30. Y acá no me dice nada. Si el estilo de tipo de letra es normal, o es cursiva negrita, o cursiva, o negrita. Simplemente lo voy a dejar en normal. Tampoco me dice la relación anchura-altura. No me dice nada. Entonces, aplicar. Cerrar. Y ustedes van a ver ahí que ya tienen su estilo de texto creado. Ahora vamos a las cotas. Dice, idem a las consignas A, B, C y D de la figura B, pero por el nombre cotas FC. Vamos a crear entonces un estilo de cota. Hago clic aquí. En el estilo de cota. Bueno, acá yo lo voy a agrandar para que lo vean. La ventana está. Aquí fíjense que yo puedo elegir entre el anotativo, entre el ISO y el esta. Vamos a tomar el ISO. Ustedes pueden tomar cualquiera, digamos. Vamos a tomar el ISO. Porque a partir de ese ISO 25 vamos a empezar a hacer las cotas. Entonces voy a tomar como base la ISO 25. Voy a poner nuevo. Y ahí sale otro cuadro que me pregunta. Voy a agrandarlo para que lo vean. Me pregunta si quiero comenzar por la ISO 25, el estándar o el anotativo. Voy a comenzar por la ISO 25. Es decir, voy a hacer una copia de lo que ya trae por defecto o predeterminado autocarro. Entonces voy a poner aquí cotas. Porque ese es el nombre que tengo que asignar, según el enunciado. Cotas FC. Cotas FC, lo que está aquí. Y ahí voy a poner continuar. Porque quiero usar para todas las cotaciones. Eso ya lo había explicado. Voy a hacer continuar. Y fíjense que acá me está pidiendo que A, B, C y D de la figura B sean lo mismo. Para este enunciado que estoy haciendo. O estas consignas que estoy haciendo para la figura C. Entonces, el tipo de texto va a ser TechnicLive o TechnicLive. Vamos a lo mismo. Entonces vamos a texto. Voy aquí. Y voy a ponerle, en vez de este Arial, voy a buscarlo con la letra T. Y bueno, ahí TechnicLive es lo que me da la opción. Esta. Esta no está. Entonces me da la opción de poner esta. Así que yo voy a poner esa. Y altura del texto es 0.20. Entonces voy a poner acá 0.20. Y voy a hacer Aplicar. Serra. Bien. Y ahí lo que puedo hacer después es editarlo. Después cuando yo empiece a cotar lo voy a editar. Como ya habíamos hecho en la figura A y en la figura B también. Entonces voy a aceptar ahí como está. Aquí voy a cerrar. Bien. Fíjense que acá no está creado ninguna otra capa por defecto. Sin embargo, AutoCAD sí crea capas por defecto. Una es la capa que ya está incorporada, que es la capa 0. Y otra es la capa de Spawns, que es cuando nosotros acostamos. Cuando nosotros acostamos, AutoCAD crea una capa por defecto. Automáticamente la creen. No pasa nada con esa capa. No lo utilicen nada más, pero no pasa nada. Algunos lo utilizan para hacer ventanas gráficas. Yo no utilizo la capa que AutoCAD crea por defecto. Bien. Eso es una discusión entre que si se utiliza o no se utiliza. Yo no lo utilizo porque cada cosa que quiero hacer, digamos, cada dibujo que quiero hacer, hago una capa. Bien. Entonces, ahora estoy en condiciones de poder dibujar la figura C. Recuerden que este práctico, como les decía recién, tiene dos hojas. Y en la hoja 2 dice... Bueno, primero que dice dibujan un archivo independiente. Por eso les decía que ustedes tienen que mandar, cuando terminen el trabajo práctico, tienen que subir al aula virtual tres archivos de WG. Porque puede estar en un archivo independiente. Más tres archivos en un PDF, más un CTB. Bien. Dibujar la figura A, B y C con la herramienta polilínea. Entonces tengo que dibujar con la herramienta polilínea. Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Asignar la capa de la figura C. Fíjense, entonces voy a seleccionar esa capa para que comience a dibujar. Entonces, voy a hacer clic en la herramienta polilínea. Voy a hacer clic aquí, siempre dibujando, o tratando de dibujar en el medio de la pantalla. Hago clic aquí. Y fíjense que también tiene que estar en coordenada o en modo ortogonal. En modo ortogonal. Por eso voy a presionar la tecla F8. Fíjense que si yo no... Esta la he presionado a la tecla F8. La vuelvo a presionar y es para dibujar líneas horizontales y verticales. No para hacer líneas. No. Entonces, voy a ir hasta acá, hasta la figura. Y fíjense, la voy a hacer más grande. Para que lo vean. Dice 8.43. Entonces, lo primero que... Esta medida. Lo primero que tengo que hacer cuando me dan un dibujo, ¿no es cierto? Es fijarme o analizarlo un poco desde dónde voy a comenzar. En este caso es muy sencillo. Comience donde comience. Es difícil que... Digamos que no lo pueda hacer porque es muy sencillo. Entonces no va a haber problema. Pero lo mismo. Eso de analizar los dibujos es una práctica que ustedes tienen que tener porque, digamos, eso va a ser que en algunos dibujos que son complejos de hacer, no del curso, no me refiero a este curso, sino que que tengan que hacer para la facultad o que le den el trabajo, ese análisis que tengan que hacer previo, ¿no es cierto? a comenzar a dibujar, va a ser que elijan la parte... una parte más fácil para comenzar a dibujar y además qué herramientas vamos a utilizar. Entonces, el análisis rápido, digamos, sencillo porque tiene que ser concreto. En este caso particular podemos comenzar desde este vértice, en realidad podemos comenzar desde cualquiera porque lo mismo voy a llegar al resultado, digamos, de una manera sencilla y fácil, pero hay otras veces que, como decía recién, que el dibujo es muy complejo y verdaderamente hay sectores o partes donde puedo comenzar para que no, yo mismo no me confunda, ¿no? Me empiece a enredar en el dibujo y no lo puedo hacer. Entonces, en este caso particular, como les decía, es sencillo. Voy a comenzar desde este vértice, entonces voy a poner 8.43, aquí en un tocado, 8.43, enter, voy a acercarme con la rodita del mouse, no hacen escape, nada, ¿no? porque es una polilínea, tiene que hacer una línea continua, me voy a acercar con la rodita del mouse, después voy a poner 2.56 hacia abajo, enter, después voy a hacer 2.32 a la derecha, luego voy a bajar 2.48, luego voy a hacer hacia la izquierda el mouse 6.34, enter, después voy a hacer hacia abajo 2.21, enter, hacia la derecha voy a volver a hacerlo 6.34, enter, hacia abajo voy a hacer 3.82, enter, hacia la izquierda voy a hacer 2.01, enter, hacia arriba voy a hacer 0.95, enter, hacia la izquierda voy a hacer 15.21, enter, luego con la rodita del mouse teniéndola presionada la rodita del mouse, ven que hay una manito ahí, bueno, teniendo presionada la rodita del mouse puedo mover el dibujo, y acercando y alejando la rodita del mouse voy a hacer un zoom, entonces hacia abajo tengo 0.95 otra vez, hacia la izquierda tengo 3.51, hacia arriba tengo 8.51, hacia la derecha tengo 4.78, enter, hacia abajo tengo los 4.53, 4.53, hacia la derecha tengo 2.40, perdón, 4.53, tengo hacia abajo le he dicho, sí, hacia la derecha ya tengo no, espérame un ratito un ratito vamos a comenzar de nuevo para temar una tecla pareciera y bueno 8.43 vamos a hacer clic en acá 8.43, ustedes siganlo haciendo si ya lo estaban haciendo hacia abajo tengo 2.56 vamos a ir rápido 2.32 hacia la derecha hacia abajo tengo 2.48 lo podría haber subsanado el problema pero no es recomendable 6.34 hacia la izquierda 2.21 hacia abajo 6.34 otra vez hacia la derecha después hacia abajo 3.82 2.01 hacia la izquierda enter 0.95 hacia arriba hacia la izquierda tengo 15.21 enter hacia abajo tengo 0.95 enter 3.51 hacia la izquierda enter 8.51 hacia arriba luego tengo 4.78 hacia la derecha después tengo 4.53 hacia abajo luego tengo 2.40 hacia la derecha luego tengo 4.53 otra vez luego 2.80 y tendríamos que unir con este pero ¿qué está pasando aquí? vamos a ver tiene de más otra vez parece que anda mal el teclado realmente bueno vamos a hacerlo por tercera vez a ver de paso practicamos 8.43 8.53 un ratito aquí quiero verificar una cosa 8.53 hacia abajo después hacia la derecha 2.32 2.48 6.34 hacia la izquierda 2.21 6.34 3.82 2.01 0.95 15.21 0.95 3.51 vamos a ver esta medida 8.51 después tengo 4.78 4.53 2.40 4.53 2.80 y ahí si cierro en donde comenzaba y hago escape entonces posiblemente algún error haya en realidad que he tomado alguna medida mal 8.43 me dice el primero sí bueno eso es lo que el error entonces 8.43 bien 8.43 es el primero está bien gracias capaz que he visto mala medida y tome cualquiera pero bueno eso es la polilínea que tiene que hacer por ahí al ir haciendo así he tomado mal una medida y obviamente se ha ido mal pero que podría haber hecho yo supongo que me hubiese quedado en el primer tramo acá porque yo esto es una polilínea si yo hago control 1 acá esto es una polilínea yo lo que podría haber hecho supongamos que yo a esto lo descomponga y alguna medida no haya estado bien supongamos alguna medida no haya estado bien y haya llegado hasta aquí esto se convierte en líneas individuales yo puedo comenzar de aquí el dibujo yo puedo haber hecho por ejemplo 4.78 he comenzado de ahí luego bajaba los 4.53 luego los 2.40 luego los 4.53 luego los 2.80 y luego cerrado ahora ustedes dirán bueno pero es una polilínea y la otra van a la herramienta a juntar seleccionan todo clic derecho y ya se ha hecho una polilínea seleccionan todo y es una polilínea pero yo no quería que hagan así yo quería que hagan de una sola vez si lo pueden juntar ustedes y hacer una polilínea pero yo quería que practique una herramienta polilínea bueno aquí tenemos entonces la figura ¿qué está sucediendo aquí? no me está saliendo la línea de trazo y punto que es lo que que es lo que buscaba ¿no es cierto? esta entonces ¿qué hacemos? bueno hago control 1 ahí y aquí le voy a asignar una escala por ejemplo una escala menor a la unidad por ejemplo 0.5 voy a hacer enter fíjense que la única que me ha cambiado es esta entonces la voy a seguir achicando por ejemplo en vez de 0.5 le voy a poner 0.25 bueno fíjense que ya hay más líneas hechas pero todavía sigue siendo grande entonces lo que voy a poner es 0.05 enter y fíjense que aquí en el enunciado aquí ya me ha hecho con la escala esa ya está parecida en línea de eje pero en el enunciado me dice que tiene que ser parecida ¿no? dice figura 6 color blanco tipo de línea que ya hemos asignado escala parecida en el enunciado entonces voy a fijar en el enunciado fíjense que es parecida en el enunciado yo tengo 1, 2, 3, 4 segmentos ahí y aquí tengo 1, 2, 3, 4 segmentos entonces quiere decir que la escala está bien 0.05 en ese entonces ahí tengo yo la silueta de esta figura C ¿qué voy a seguir haciendo ahora? lo que puedo hacer es como les decía anteriormente puedo hacer el sombreado puedo hacer las cotas pero tengo que llevar un orden bueno supongo hagamos el sombreado entonces para hacer el sombreado primero tengo que elegir aquí sombreado fc entonces aquí voy a hacer clic en herramienta sombreado sí Tomás ¿me querías preguntar algo? sí profesor una pregunta en el tipo de línea no me lo ha cambiado a mí las líneas o sea se ha hecho línea continua no me ha no me ha cambiado eso ah bien bueno pueden ser varios problemitas a ver lo veamos ¿qué quiere que le muestre? no 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 ya lo voy a decir aquí si es necesario sí pero lo veamos primero cuando hace clic aquí en la silueta de la figura seno ¿cierto? aquí ¿qué tiene? aquí ¿qué le marca? ahí ya le digo ya ahí le muestro bien me marca así ¿cómo? ¿qué le marca acá? aquí me marca no sé si no me está ¿se puede ver ahí? no sé no me está mostrando nada ¿no? ahí está ahí está ahí lo estoy viendo no pero mucho no se ve ¿no? no no lo logro ver nada ahí a ver lo veamos lo veamos no se logro ver bien ahí me dice por capa bien ahí le dice por capa bueno entonces hagamos una cosa bien bueno ya lo veo por capa dice ahí bueno dice por capa usted a la capa acá cuando va al administrador de propiedades de capa el tipo de línea está en acá guión bajo ISO 04 W100 sí bien ¿y qué le ha asignado de escala a esto? acá no de escala ¿cómo? de escala ¿qué le asignó? ¿cómo? todavía no no le asignó nada ah bien no le asignó bueno ahí tengo que hacer doble clic en la línea sí haga clic en la línea pensé que ya le había asignado de escala le ponga 0.05 por ejemplo ya le digo no me sale la opción ¿cómo no le sale la opción? aquí arriba si usted hace selecciona la figura y hace control 1 ¿qué le sale? ¿no le sale esto? no le sale esto ahí le digo profesor ya se trabó ya le digo se trabó ¿cómo? ah se trabó bueno bueno no tranquilo es importante que salga del paso y este lo voy a hacer mientras tanto el compañero está haciendo eso no 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 le voy a hacer un comentario a veces solucionemos el tema este le tiene que salir quería hacer un compañero un comentario digamos la práctica esta de hacer polilínea es muy útil digamos en los planos de arquitectura es decir los digamos si es cierto que mucho se dibuja con línea pero después se lo convierte con herramientas como un tazo se lo convierte en polilínea y esto ¿por qué? porque bueno digamos por lo menos los planos que yo recibo de los arquitectos son ellos los pintan en los muros por ejemplo ya sea por una exigencia municipal ¿no es cierto? o los rayan en los muros para que tengan digamos más visualización en el plano entonces si ustedes están dibujando con línea independiente los muros es con ¿qué vamos a hacer? el trabajo práctico tres o dos planitos de arquitectura es sencillo nada más digamos si ustedes lo pintan en los muros o lo rayan en los muros ¿no es cierto? lo sombrean digamos después es complicado complicado cuando uno está con polilínea para moverlo los muros y demás o sea es mejor que estén hechos con polilínea por eso la práctica esta de la polilínea pero en ese caso en lo que yo estoy diciendo en el plano de arquitectura van a dibujar en líneas nada más después lo van a convertir en polilíneas o lo pueden dibujar en polilíneas directamente un poco más complejo pero lo pueden hacer bueno ¿ya ¿ya ha visto esto? si profesor lo he puesto en 0.05 y tampoco comenzar 0.05 si 0.005 a ver ahora si ahora si ya está ¿por qué he puesto punto? después de punto había puesto coma cerrado ah bien por eso es también autocad es muy bien autocad es muy finito en eso digamos lo han visto recién ha tratado mal tomó mal una medida he mirado mal una medida y no ha cerrado entonces es muy finito en eso un programa de alta precisión y además eso es esta autocad trabaja con puntos bueno ¿quiere hacer otra consulta? es yo programa gracias no bien bueno entonces vamos a hacer el sombreado de esto entonces ¿qué hacemos para hacer el sombreado aquí? vamos a hacer clic aquí por ejemplo en el botón supongo que hagamos el botón ahora vamos a ir a donde dice ARSAM porque recuerden ustedes que en el enunciado me pedía un sombreado por el tipo predefinido y ARSAM ángulo C Saren en inglés ARSAM entonces hacemos aceptar ahí el ángulo C y el tipo predefinido entonces ¿qué voy a hacer acá? voy a ir en el botón que dice añadir y designar punto voy a hacer clic ahí voy a acercar el mouse acá y fíjese ustedes no lo están viendo pero me da solamente dos puntitos un punto aquí un punto aquí la previsualización entonces quiere decir que la escala 1 es muy grande o sea clic ahí clic derecho y voy a cambiar la escala por ejemplo la escala la voy a poner en valor menor a la unidad por ejemplo 0.5 entonces voy a hacer una previsualización voy a hacer clic ahí después otro clic y fíjense que sigue saliendo chico entonces ¿qué voy a hacer? un clic ahí y la voy a seguir achicando no va con 0.05 entonces voy a intentar con 0.02 revisualizar fíjense que ya me ha aparecido este sombreado entonces hago clic derecho aceptar fíjense acá que bueno muchos no lo van a ver y no se puede ver visualizar mucho por este medio digamos ¿no? los cursos online pero acá tiene también este sombreado y me dice parecido bueno no está muy denso esto que está acá entonces ahí con 0.02 que le he dado recién está bien la escala bueno entonces ya tengo el sombreado si ustedes quieren achicar la escala ¿qué haría? doble clic y acá la cambiarían ¿no es cierto? en vez de 0.02 pondrían 0.01 por ejemplo lo dejamos ahí bien entonces yo ya tengo ya tengo lo que es sombreado y ahora ¿qué hacemos? y hacemos las cotas por ejemplo vamos a cotar bien entonces para cotar voy a tener que seleccionar la capa cotas luego voy a tener que ir a cotar lineal y fíjense que en el enunciado me decía en el tema de las cotas que tienen que ser divididas en la consigna A, B, C y D fíjense que la D decía de la figura B ¿no? o sea de esta figura tiene que ser igual a la enunciada este enunciado de la figura C tenía que ser las cotas de la figura C tenía que ser con los mismos enunciados que tiene la figura B y decía el apartado D que es distancia linea a cota 0.60 entonces voy a hacer de nuevo a cotar lineal clic en este vértice clic en el otro vértice y voy a poner 0.60 enter fíjense que esta cota está muy grande está muy grande pero ¿por qué está muy grande? ya lo había explicado en la clase anterior porque volví a decir porque nosotros hemos tomado como base una ISO-25 ¿se acuerdan? acá está ISO-25 que venía por defecto o sea venía predeterminada en el programa entonces yo he copiado una cota base para que mi cota mi estilo de cota sea como yo quiero tengo que editarla entonces fíjense acá voy a hacer voy a agrandar esto ni se parece fíjense que hay aquí un punto al final dos puntos de la cota las extremos de cota aquí fíjense cómo está son flechas y son grandes las líneas de referencia de cota van para arriba mientras que aquí ni siquiera ni van para arriba ni para abajo sino que no las tienen el número está muy arriba de la línea de cota mientras que aquí está normal digamos el espacio aquí tiene una coma mientras que aquí tiene un punto entonces hay que editar bastante ¿qué vamos a hacer para editar? eso bueno vamos a ir acá fíjense donde dice estilo de cotas y bueno en este caso ya lo preselecciona porque es la que he creado ¿no? entonces siempre seleccionando estas cotas F6 que es la que he creado vamos a modificar a través de este botón primero vamos por ejemplo voy a editar lo que son las flechas fíjense que que son los extremos de cota voy a editar eso entonces voy a símbolos y flecha y acá hago clic y entonces voy a buscar el punto se ha cambiado el punto fíjense aceptar cerrar pero es muy grande entonces lo que debo hacer es achicar modificar entonces en vez de 2.5 le voy a poner 0.5 si yo hago enter fíjense como cambia acá si yo hago enter fíjense como cambia acá se han hecho más chicas aceptar cerrar se han hecho más chicas pero sigue siendo grande en comparación con la que tiene el trabajo práctico entonces ¿qué voy a hacer? de nuevo lo podría haber hecho yo la veía todas las cosas pero es para que vean entonces en vez de 0.5 elegí 0.2 si hago enter ha disminuido aceptar cerrar bueno ahí está un poco más parecida si quieren pueden seguir achicando vamos a ponerle 0.1 aceptar cerrar bueno ahí ha quedado la cota entonces ahora ¿qué tengo que hacer? quizás ha quedado un poco más parecido ahora ¿qué tengo que hacer? el número está muy arriba y tiene la coma fíjense no tiene el punto entonces yo lo que puedo hacer acá es modificar las unidades principales en vez de coma voy a poner periodo que es el punto voy a hacer aceptar y cerrar y ya en vez de la coma está el punto como les decía recién yo puedo editar todo de una sola vez pero le voy mostrando paso a paso modificar otra vez y voy a ir acá donde dice texto ¿para qué? para ir a editar el desfase de línea de cota es decir en la medida que hay de acá en la parte de abajo del número hasta acá dice 0.625 la voy a cambiar le voy a poner 0.2 aceptar y cerrar ha ido más abajo el número pero puede ir más abajo entonces le voy a poner 0.1 entonces aceptar y cerrar bueno lo puedo dejar ahí que se parecen fíjense ahí fíjense aquí si bien el número no es el mismo 4 sobre todo pero porque yo elegí un tipo de letra recuerden que ya habíamos hablado en la clase anterior que este tipo de letra es con el que está hecho el trabajo práctico renunciado mientras que yo tengo este tipo de letra que elegí pero eso no importa me da la opción el trabajo práctico hacer así y bueno lo pueden hacer ahora ninguna de las como les digo ninguna línea está pasando fíjense en el trabajo práctico ninguna línea no hay ninguna entonces ¿cómo hago para eliminar eso? vayan guardando siempre tienen que ir guardando bien hago clic ahí modificar y voy a líneas porque lo que quiero modificar son las líneas entonces bueno ¿qué puedo hacer acá? puedo suprimir ¿cierto? la línea esa y suprimir esta otra línea fíjense cómo ha cambiado acá la supresión de la línea de referencia 1 que es esta en este caso cuando está hacia abajo es esta fíjense acá si yo le hago clic ahí clic aquí ya no va a tener ninguna aceptar cerrar entonces bueno todo lo que yo acote ahora todo lo que yo acote va a salir en el estilo de cotas FC que ya está editado fíjense le muestro acotado lineal voy a acotar esto desde acá hasta acá 0.60 vamos otra vez cotal lineal desde aquí hasta acá 0.60 después 2.32 cotal lineal desde acá hasta acá hago clic derecho para repetir el comando 0.60 ahora la de aquí de abajo hago clic en ese vértice clic en el otro vértice hago hacia abajo el mouse 0.60 ahora voy a cotar esto clic derecho y repito el comando hago clic en el vértice este y en este otro vértice hago el mouse hacia la derecha y pongo 0.60 bueno y así van a ir acotándonos por una ahora esa ahora esa de aquí hasta aquí 0.60 de aquí hasta aquí vamos a la derecha 0.95 fíjense que yo lo que podría haber hecho voy a eliminar esta para mostrarle acotar lineal desde aquí hasta aquí hago hacia abajo 0.60 y después para hacer esta cota y esta cota puedo hacer con acotar continuo a partir de aquí a partir de aquí me toma a partir de autocad entonces yo muevo el mouse nada más y hago un clic aquí en ese vértice y un clic en este otro vértice luego hago escape entonces ya he acotado más rápido y luego puedo hacer acotar lineal y acotar esto de aquí hasta aquí 0.60 aquí tengo 8.51 desde aquí hasta aquí hacia la izquierda hago el mouse y pongo 0.60 y ahora la parte de arriba desde aquí hasta aquí hago hacia arriba 0.60 y ahí puedo hacer una cota continua también entonces hago clic aquí continuo hago un clic aquí y hago un clic aquí escape y ya se hizo una cota continua luego hago esa cota desde este punto hasta este otro punto hago hacia la izquierda el mouse y pongo 0.60 y bueno esas eran todas las cuotas que teníamos que hacer ahora tenemos que poner el título fíjense figura C y poner también poner la escala pero antes de eso el título y hacer el el área y el perímetro sacar el área y el perímetro entonces vamos a poner texto vamos a poner figura C tengo entonces que seleccionar la capa texto y tengo que fijarme que esté también el estilo de texto que quiero escribir entonces voy a hacer clic aquí en el botón que dice texto de líneas múltiples voy a hacer un clic aquí un clic aquí voy a poner figura C con mayúscula figura C aceptar bueno voy a ubicar el título más acá así como está en el práctico ahí bien entonces puse figura C y ahora voy a tener que hacer lo que me pide el enunciado también que determine el área y el perímetro de toda la figura entonces ¿cómo hago? ¿cómo hacía para sacar el área y el perímetro? ¿cómo se hacía para sacar el área y el perímetro? si yo clic en el sombreado y hago control 1 digamos puedo sacar el área ¿sí? pero no el perímetro pero puedo sacar el área o si no para sacarlos de una sola vez clic en la figura control 1 entonces ahí tengo el área que es 158 con 66 o punto 66 o como 66 y tengo el perímetro que es 87.24 bien o sea ya saben que la longitud es el perímetro ¿no es cierto? lo sumo a los lados bien ¿qué puedo hacer yo? bueno puedo optar por porque eso tengo que escribir puedo optar por hacer el texto de líneas múltiples o copiarlo voy a copiarlo desde aquí al texto hago clic en herramienta copiar clic en detecto figura C para seleccionarlo clic derecho clic izquierdo y voy hacia abajo y hago clic ahí entonces voy a hacer doble clic y después voy a poner área igual igual 158 punto 66 metros cuadrados bueno se ha puesto así porque yo no puedo estirar de acá porque sé que si si tú una ahí con el puntero del mouse le va a dar una flechita bidireccional hacen clic ahí y lo arrastro teniendo apretado el botón izquierdo del mouse luego puedo hacer enter voy a poner el perímetro igual 87.24 metros como no hay más espacio puedo mover la regla de esta y hago aceptar a esto lo puedo centrar un poco más y desplazarlo con la herramienta desplazada entonces ahí ya tengo el área del perímetro bien ahora que más tengo que hacer fíjese que dice aquí en F en el apartado F dice copiar la lámina 3 del trabajo práctico número 1 y poner en escala 1.75 la figura C voy a copiar el trabajo práctico 1 para eso voy a abrir el archivo el trabajo práctico 1 estaba aquí ahí está yo voy a cerrar el trabajo práctico 1 que no era bien entonces aquí está el archivo del trabajo práctico número 1 entonces tengo que pasar la lámina 3 esta lámina tengo que pasarla al espacio presentación de este archivo entonces ¿por qué? porque necesito escalar entonces a la lámina del trabajo práctico 1 la voy a copiar al espacio presentación del trabajo práctico 2 figura C como yo no necesito la cota lo mismo que le dije en el práctico anterior la voy a inutilizar a la capa cotas entonces la voy a seleccionar a toda la lámina ya le hice la selección voy a hacer control C luego voy a ir aquí a la solapa pestaña ventana voy a hacer clic ahí en el otro archivo ¿no es cierto? y en el espacio presentación lo que estaba dibujando recién voy a hacer control B y ahí voy a pegar la lámina ¿produció una pregunta? sí ¿qué lámina es? ¿la A3? sí la A13 hace rato era la A4 hace rato hemos utilizado la A2 hace rato usted se refiere a la figura B hemos utilizado la A3 ah la A3 también sí y la figura A hemos utilizado la A4 así como dice en el enunciado bien la lámina A4 para la figura A la lámina A3 para la figura B y la lámina A3 para la figura C bien sí se presta por ahí a confusión el formato ¿no? bueno como a mí ya no me sirve este archivo es decir no lo utilizo a eso me refiero lo voy a cerrar cuando ustedes quieran cerrar y tengan mucho archivo de AutoCAD lo cierren desde acá donde dice cerrar está hay una X que cierra todo el programa como como otro programa ¿no? hacen clic aquí en esta X de la pantalla no lo voy a guardar entonces lo cerré de las láminas ¿no? entonces aquí voy a poner donde dice escala voy a poner voy a hacer doble clic y voy a poner 75 aceptar porque la escala que quiero hacer es 75 en 1 es 75 esa es la representación numérica de la escala y aquí en vez de lámina A3 voy a poner el título que es figura C vamos a esperar que se guarde porque la escala la escala Bueno, ha demorado bastante guardar porque tengo muchas aplicaciones abiertas. Vamos a poner... Por eso también la decisión, ¿no? Estamos con AutoCAD 2022, ¿no? Porque las máquinas necesitan características especiales. Entonces vamos a poner tema, figura, figura C, aceptar. Este es el trabajo práctico 2, aceptar. Y ahí nomás son los cambios que tengo que hacer. Figura C, la escala, el trabajo práctico número 2. Bien, aquí yo lo que voy a hacer es elegir, ¿no es cierto?, una... O hacer una ventana gráfica, mejor dicho. Bueno, aquí para hacer esa ventana gráfica voy a proceder a seleccionar la capa Ventana. Y ahora no lo voy a hacer desde aquí la barra de comando de la ventana, sino lo que puedo hacer para que vayan aprendiendo otras opciones. Pero ya lo hemos visto igual a esta opción. Aquí voy a hacer clic derecho, donde dice AutoCAD, voy a apoyar el puntero del mouse. Y voy a ir hacia abajo, voy a hacer clic acá, donde dice Ventanas gráficas. Fíjense que esto es una ventana flotante, se puede poner en cualquier parte. Hacen clic aquí, en el extremo, lo voy a llevar hasta este extremo. Y entonces aquí voy a hacer una ventana gráfica. Donde dice una ventana, en el botón donde dice una ventana, en esa herramienta voy a hacer un clic. Y después voy a hacer un clic acá, y un clic aquí. Recuerden que la ventana gráfica no tenía medidas. Entonces, bueno, ahí no está en 1.75, yo ya lo expliqué a eso. Tengo que ponerlo a escala. ¿Cómo podía ponerle a escala 1.75 rápidamente? Haciendo clic aquí, en la ventana, control 1. Y entonces aquí le pongo el factor de escala. Recuerden que ese factor de escala era 1.000 dividido en 75. Y me daba 13.333. En este caso voy a poner 3.333. Entonces 13.333. Y voy a hacer Enter. Entonces ahí está en escala 1.75. Ahí está el número 1.75. Bien. ¿Y aquí qué voy a hacer? Ahora lo voy a achicar a la ventana para que se ajuste el dibujo. Entonces hago clic en la ventana gráfica. Hago clic en el punto azul que se llama pensamiento. Y voy a ajustar esa ventana que es el dibujo. En este caso no es tan necesario. ¿Ponso? Sí. ¿Después de que se ponía 1.75, se ponía NX? No. XP. ¿Cómo? Z. Enter. Escala. Sí. 1000 sobre 75. XP. Aquí dice XP. Ah, XP. Claro. Mire, ahí. Para que lo vea mejor. Ahora sí. Ahí dice XP. Ustedes pueden visualizar en la barra de comando con la tecla F2. Yo ya le pasé la teoría. Por eso era importante que ustedes le lean la teoría básica. Porque yo le pasé 3. Intermedio y avanzado. Ahí están muchas cosas que yo no las digo acá en el curso. Pero sí están ahí en esos apuntes. Pero aquí en el curso vamos a ver las herramientas. Mucho más herramientas. Bueno. Entonces, lo otro que seguía era un poco como, digamos, diagramar, ¿no? La figura dentro de la lámina. Y yo entonces ahí, para poder ver bien, ¿no es cierto?, cómo está situada esa figura dentro de la lámina, yo lo que podía hacer era inutilizar la capa. Aquí no me va a dejar inutilizar la capa porque, obviamente, estoy en la capa ventana. No me deja que la inutilice. Entonces, tengo que elegir otra capa y recién inutilizar la capa ventana. Bueno, en cuanto a la diagramación, está bien. Capaz que un poquito más hacia la izquierda. Todo es a ojo, ya le dije. Desplazar. Esto, en el práctico este, lo que estoy diciendo, no interesa en el trabajo práctico. Pero sí interesa, digamos, cuando ustedes estén dibujando, ¿no?, haciendo un plano. La diagramación sí es importante. Bien. Entonces, también les quería decir que ustedes, cuando tengan que imprimir, la tienen que inutilizar la capa ventana. Si no, la capa ventana les va a parecer impresa. O en sus defectos lo que pueden hacer. Ustedes la pueden tener la capa ventana, pero desde acá, la pueden inutilizar, digamos, a la impresora esta la pueden inutilizar. Aquí está la capa ventana. Fíjense, le hacen clic aquí a la impresora. O al trazador, como le llama AutoCAD, para trazar. Le llama trazador a la impresora. Hace un clic aquí donde dice ventana. Si está en la capa, ahí al impresor le hacen un clic. Le va a aparecer un puntito rojo. Entonces, cierra después. Y aunque, cuando yo lo imprima ahora, no va a aparecer la ventana. Porque ahí le estoy diciendo que no imprima. Que no imprima esa capa. Eso le estoy diciendo. Entonces, por más que yo la tenga en la ventana, no la va a imprimir. A esa capa no la va a imprimir. Eso es lo recomendable que haga cuando haga ventana gráfica. Se la titlen al impresor. Pero bueno, ya queda el criterio de ustedes. Si no utilizan la capa ventana o se la titlen al impresor de la capa ventana. Bien. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, imprimir. Fíjense que ya tenemos el CTB. Y lo podemos crear de nuevo, si queremos, el tp2.ctb. Para practicar un poco más. Y después imprimir este plano. Este plano, este trabajo práctico. Entonces, vamos a ir a archivo. Trazar. Vamos a buscar. Ya tenemos el tp2. Si quieren lo podemos volver a hacer. Pero ya están grabados en otras clases. Si tienen dudas, después me preguntan. Pero, como les digo, está grabado en otras clases. Entonces, el tp2.ctbs ya tenía asignada. Ya tenía asignada. El espesor 0.40 al color blanco. Se lo tenía asignada. Entonces, ¿qué tenemos que ahora hacer? Configurar todo la ventana trazada para que podamos imprimir. Bueno. Entonces, ya hemos puesto. Juan me pregunta. Esperen, disculpen. Juan me pregunta. ¿Por qué al hacer la ventana gráfica le copia a él la cuadrilla? No, porque es una configuración, Juan. Él lo que me está diciendo es. No se llama cuadrilla. Se llama rejilla. Esa rejilla es una configuración que la puede sacar. Después usted la puede sacar. Por ahora, hágala así. Con la rejilla no hay problema. Después les voy a explicar cómo se saca la rejilla del espacio. Bien. Es una configuración de AutoCAD. En su caso particular, la tiene la rejilla. En el caso mío, yo la configuré para que no le haga la rejilla. Con F7 sacan la rejilla en el espacio modelo. Si ustedes van al espacio modelo ahora y presionan la tecla F7, le va a aparecer una rejilla. Que es una cuadrícula, como que estarían dibujando en una hoja cuadriculada. o milimetrada que se usaba antes, digamos. En cambio, en el espacio presentación no va a salir con el F7. Es una configuración. Tienen que ir a la sola herramienta, opciones, y una opción de configuración que hay especial ahí, la sacan. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, esto... Por ahora voy a estar haciendo así, Juan. Esto... ¿Qué hacemos? El TP12, el CTB... Voy a ir muy rápido porque ya estamos con el tiempo para comenzar el trabajo práctico 3. Vamos a ir DWG a PDF. ¿No es cierto? DWG a PDF. Voy a utilizar la... la lámina ISOFULLID a 3. Sería 420 por 297. Porque ustedes tienen los 420 así, los 297 hacia arriba. ¿No es cierto? Porque aquí le da las dos opciones. Al revés también. Por eso les decía. Ahí está. Y entonces, la voy a dejar en horizontal a esto. Esto de la escala la voy a dejar en escala 1.1. ¿Por qué? Porque... Yo ya le puse una escala. ¿No es cierto? Yo ya escalé el espacio de presentación. Entonces, lo dejo a la escala 1.1. Es decir, un milímetro es una unidad. La dejo como está. Voy aquí a... Me dice presentación. Me dice ventana. Y... Lo que voy a hacer es un clic aquí, en el vértice. Y un clic aquí, en el otro vértice. Y luego, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer ahí? Hago clic aquí en central trazado. ¿Se acuerdan? Y después la vista preliminar. Y fíjense que... Ahí ya está para imprimir. Pero, ¿qué tenía que hacer? Si imprimo ahí, ¿qué iba a pasar? A ver. Me imprimamos. Trazar. Bueno, yo... Está como clase 6 esta. Así que no se va a sobrescribir. Me pone guardar. Fíjense que acá... ¿Cómo ha salido el dibujo? Una línea... No ha salido la línea de eje. No ha salido. ¿Por qué no ha salido? Bueno, por lo que les expliqué. ¿Qué le faltaba hacer acá? Lo que hicimos en práctico recién. formato, tipo de línea fíjense que está tildada por defecto a usted le va a aparecer detalles ahí, ahí hacen clic en el botón detalle hacen clic aquí y hacen aceptar no le va a hacer no le va a hacer, si lo acerca mucho se va a notar, pero hasta ahora no lo ha hecho, ¿por qué? porque tienen que poner regio R, E, G, E, N, T Enter y ahí ya le hizo la línea detrás por eso decía yo que en el dibujo anterior que si yo hubiese hecho así nomás, digamos sin hacer formato, tipo de línea y demás, me iba a salir igual que me sale esta mi impresión, no solo la línea es decir, una línea continua la voy a cerrar pero antes de cerrarlo quiero mostrarle algo este, digamos, programita el Acrobat Adobe Acrobat a usted le aparecen las capas también si quieren pueden por ejemplo sombrado si quieren utilizar la capa lo pueden hacer los textos también rótulo va a desaparecer el rótulo y así figura C bien entonces lo voy a cerrar y vamos a volver a imprimir vamos a volver a imprimir y también habrán observado ustedes que no sale no sale la ventana gráfica fíjense porque está tildada la impresora yo le dije a AutoCAD que no la imprima entonces vamos a archivo trazar también pueden hacer desde el comando control teniendo presionado la tecla control y la tecla P también pueden hacer para digamos imprimir pueden hacer aparecer la ventana esta de configuración control tienen presionado y presionado la tecla P es para otro software también se utiliza lo mismo es como universal en el programa bueno vamos a ir acá vamos a poner tp2.ctv vamos a ir acá y vamos a poner el dwg topdf aquí vamos a elegir la isofulllid ya le expliqué por qué le elegimos a esa 420x297 aquí dejo como está la escala 1 en 1 entonces aquí voy a poner la ventana voy a hacer clic aquí clic en el otro vértice voy a centrar el trazado y voy a poner una vista preliminar y fíjense que ya me aparece lo que yo le decía recién no me aparece una línea continua ya me aparece la línea de eje clic derecho trazar y lo voy a sobreescribir el archivo es decir le voy a hacer clic de vuelta al archivo lo voy a sobreescribir en guardar por eso me pregunta el archivo de trazado ya existe le decía sobreescribir el archivo le voy a decir que sí fíjense la ventana no aparece la ventana en gráfica porque yo le indiqué a AutoCAD que no le imprima el lándor de impreso y entonces ahí ya me aparece la línea de eje bueno ustedes no sé si lo notan pero se lo voy a acercar un poco más y también ya me aparece el espesor de la línea que es 0,4 porque yo armé un CTB con ese espesor voy a cerrarlo pero antes de cerrarlo lo voy a comparar ese es el trabajo práctico y este es el que hicimos nosotros claro que los textos no son iguales porque los tipos de letras como les decía no son iguales elegí otra opción porque no las tenía aquí el tipo de letras pero eso no importa porque el trabajo práctico me daba esa opción ¿alguien le ha quedado alguna duda sobre este trabajo práctico? me voy a eliminar ahí está ¿alguien tiene alguna duda sobre el trabajo práctico? ¿este? ¿nadie? bueno voy a poner limpia enter voy a limpiar todo y fíjense acá fíjense acá ¿qué me dice? dice oh de vuelta pongo limpia enter pongo limpiar todo fíjense que me dice acá dice ¿desea limpiar bloque asterisco de 10? bueno ¿qué es el bloque si yo no he creado nada? es lo que yo le decía recién algo temporal que lo va creando pero no ya le he dicho podía ser porque yo he copiado la lámina 3 o al utilizar varias veces el comando polilínea ¿no es cierto? lo he utilizado varias veces porque la primera vez la medida no estaba bien entonces utilizo otra vez después utilizo otra vez también puede ser crear bloque temporal también lo puede hacer entonces eso lo voy a eliminar con función limpia voy a hacer doble click al archivo en el espacio modelo y doble click con la ruedita el mouse me estoy refiriendo ¿no? al espacio modelo y al espacio presentación entonces lo voy a guardar y bueno ahí ya está es lo que así lo tiene que mandar usted al archivo bueno nadie tiene ninguna duda sobre este trabajo práctico seguro bueno vamos a abrir otro archivo entonces voy a cerrar este de acá y voy a abrir otro archivo en AutoCAD para de AutoCAD para comenzar a hacer el trabajo práctico que sería el trabajo práctico 3 fíjense acá este trabajo práctico no tiene enunciado digamos es decir no le dice lo que tiene que las consignas como decía el práctico 1 el práctico 2 voy a ir cerrando es un pequeño planito de arquitectura muy chico para que practique nada más voy a cerrar esto y fíjense lo que me aparece a mí la rejilla que le aparecía al compañero presionando F7 desaparece la rejilla pero en el espacio presentación no es con una tecla no es tan simple ya no vamos a ver yo puedo cerrar esto entonces acá este trabajo práctico se trata de una vivienda una vivienda vivienda después tenemos la vivienda B bueno vamos a comenzar entonces como les decía no tengo enunciado acá no hay enunciado entonces ustedes tienen que hacer a su criterio a su criterio los espesores los colores de las capas van a hacer un estilo de texto van a hacer un estilo de cota porque tengo texto tengo cotas entonces ustedes con lo que ya vienen viendo hasta acá van a armar las capas a su criterio van a poner los espesores van a poner van a hacer un estilo de texto y un estilo de cota también a su criterio o pueden utilizar el estilo de texto y el estilo de cota que ya tienen por defecto del programa también lo pueden hacer bueno veamos que es lo que decimos hacer bien yo tengo este este planito entonces trabajo práctico tres vivienda porque son dos viviendas ya lo vamos a ver el B este es el otro práctico un poquito como que se hace un poquito más complejo pero es muy sencillo muy sencillo con las herramientas que venimos viendo hasta aquí lo van a poder hacer por supuesto que cada uno de los prácticos vamos viendo más herramientas en este también vamos a ver otras herramientas y bueno ustedes me dirán entonces que tenemos que hacer para comenzar a dibujar ya tenemos abierto el archivo que tenemos que hacer ahora crear capas crear las capas lo primero que hacemos bueno eso de los primeros que hacemos entre comillas porque lo primero que hacemos es analizar el dibujo eso es lo primero que debemos hacer es decir tal día por ejemplo que reciban algún manuscrito ustedes o un relevamiento no es cierto mano alzada me refiero y bueno lo primero que hacen es decir bueno por donde comienzo acá que hago primero cuantas capas hago como se van a llamar las capas voy a hacer un estilo de texto no voy a hacer un estilo de texto voy a hacer un estilo de cota no voy a hacer un estilo de cota en fin preguntas y respuestas rápidas un análisis de menos de 5 minutos muy rápido un para comenzar a dibujar entonces una vez hecho ese análisis yo tengo que comenzar a crear las capas por ejemplo voy a crear una capa que se llama muros porque obviamente es un plano de arquitectura he recibido práctico de otras comisiones le he puesto paredes bueno una forma de llamarla a cada una de las capas pero están referidas las capas tienen que ser referidas a lo que estoy dibujando bueno voy a poner muros color no me dice nada yo le voy a poner el mismo color que tiene acá azul estoy pensando en voz alta creo que así deberían pensar ustedes también aceptar tipo de líneas continuas bueno el grosor de línea porque después a estos a este trabajo práctico lo tienen que mandar en DWG y en PDF ahí está en la aula virtual va a estar puesto eso como lo tienen que enviar el grosor de línea le voy a poner aquí en la capa para que imprimamos para que yo les quiero mostrar como podemos imprimir con otro CTB que viene por defecto ya es decir viene predeterminado incorporado no tocado y en donde lo que yo haga aquí en las capas va a salir plasmado en la impresión en PDF o formato papel pero antes creábamos un CTB ahora no vamos a crear un CTB te voy a explicar de otra forma sin crear un CTB bien entonces voy a designar un espesor que autocalice y grosor de línea y bueno le voy a poner 0.40 si a mi no me gusta después voy a cambiar o a ustedes no les gusta después lo pueden cambiar eso no importa pero en principio le voy a poner que el grosor de línea sea 0.40 y después ¿qué más tenemos aquí? ¿quién me ayuda? ¿qué más? ¿qué otras capas? texto las responas textos ¿y qué más me dijeron? ventanas bien o sea las líneas las líneas las líneas sí está bien perfecto entonces como dice la compañera y el compañero vamos a crear una capa que es textos dice el compañero está perfecto yo la creo la capa textos y después bueno el texto lo haré digamos un texto que ya trae por defecto de un estilo perdón de texto que ya trae por defecto autocad o voy a hacer un estilo de texto mío propio bueno ya a decidir porque no han enunciado es decir este trabajo práctico 3 lo tenían que hacer ustedes yo tenía que saltar al 4 ya posiblemente a la vivienda vez la hagan ustedes así vamos a avanzar entonces por eso le quité las consignas quiero saber hasta dónde han aprendido cómo vamos en realidad por eso le estoy preguntando quién me ayuda por eso le estoy diciendo qué harían y demás entonces color de texto es nada tomo como está blanco tipo de líneas continuo grosor también no me interesa porque voy a hacer el texto y acá voy a hacer otra capa que se llama como dice el compañero o como dice la compañera ventana puedo llevar el plural ventanas qué color bueno vos podés elegir un color cian voy a abrir un poco más para que se vea todo esto hago clic aquí y puedo elegir ese color que se llama cian que es el mismo que está puesto en el trabajo práctico ustedes pueden elegir cualquier color eso no importa tipo de línea tipo de línea y el grosor de línea bueno fíjense que voy a acercarlo un poco más fíjense que el grosor de línea en el muro está más resaltado y así como tiene que hacer siempre en los planos de arquitectura tiene que resaltar la línea sobre todo lo demás los muros me refiero a la línea de los muros sobre todo lo demás que haya el menor no me dice después lo editamos acá y esa correspondiente le digo no importa después lo podemos editar viene aquí esto ya tenemos bien compañera tiene razón el color o espesor cuando ver los prácticos donde han llegado como bien yo le voy a dar 0.05 aceptar y la capa se va a plasmar lo pueden ustedes están dando al espacio bien bien entonces que más podemos hacer de acá dice acera entonces ya ya hicimos la parte de cota exactamente este es el perimetral que le llaman este plano de esta casita dice solo el experimento ya lo eligen totalmente editado bueno por decirle F2 si no modelo de presentación lo mismo acá por eso se lo puedo cambiar para lo que estoy dibujando eso pues si Gracias. 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 Al Marquitecto dice, línea uno, línea dos, línea tres, 15 líneas dice, línea uno, y no sé. Y le ponen el mismo color, no se entiende, no se entiende. Hay que estar estudiándolo mucho al plano digital para llegar a un final feliz. Entonces, es bueno que diferencien, por eso les digo, texto, texto, cota, cota, estoy Estoy haciendo J, Soria, voy a hacer la veredita esa que tengo que hacer, ¿no es cierto? Los muros, bueno, son muros, vamos a poner línea. Si yo pongo línea, bueno, pero si son muros, tengo que poner a la capa, entonces tiene que estar referida. Eso les quiero decir que les queda como concepto. Aunque muchos no hagan así. Entonces yo les recomiendo que estés referida la capa. Ya después, cuando terminen de hacer el curso, utilicen mucho AutoCAD y le envíen planes, y van a ver cómo trabajan y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, Soria Perimetral, color, vamos a poner rojo, como está acá. Ustedes pueden elegir el color, con el rojo, aceptar. Y aquí, bueno, yo qué espesor le puedo dar. Una espesor menor es que le da lo otro. Uno tiene 0.30. Puedo poner 0.20, aceptar. Prácticamente no se va a notar cuando dibuje, pero no importa. Le voy a poner 0.20 porque es menor, el espesor es más chico, ¿no? Que los demás, a eso me refiero. Bien. Entonces, voy a comenzar a dibujar. ¿Qué comenzarían a dibujar primero ustedes? El terreno. Bien. Bien, la compañera dice el terreno y la Soria Perimetral. Porto ustedes, ponganle el nombre. Entonces, ¿cómo? ¿Qué herramienta? ¿Con qué herramienta? Rectángulo. Bueno. Hago clic en Rectángulo, hago clic acá en la pantalla. ¿Y cuánto tiene que tener? ¿Cuánto tendría que tener esto? Y las paredes tienen, de extremo a extremo, tienen 10. Claro. 10.0, entonces, más o menos debe tener entre 12, porque debe tener como uno para cada lado. Y fíjese, tiene 0.80, ¿no? Claro. Entonces, son 1.60. Entonces, tengo 11.60, ¿no es cierto? Como dice el compañero, está bien el razonamiento. 11.60. ¿Y de ahí qué hago acá? Aquí tengo 8. Al rectángulo yo le tengo que dar una medida en X, según el eje cartesiano que tengo acá. Digamos, aquí en el autocar, ¿no? Un valor de X y un valor de Y. Entonces, ya tengo 11.60. Y aquí, ya tengo 8, desde acá hasta acá. Entonces, tengo que sumarlo a 1.60, a los 0.80 de acá, a los 0.80 de acá. Serían 9.60. Exactamente. 11.60. 9.60. Entonces, ¿qué hago? Aquí pongo 11.60, coma, 9.60. Enter. Hago doble clic con el reto del mouse. Y traigo todo lo que estoy dibujando, le hago un zoom en tiempo real, al total de la pantalla. Digamos, en este caso, ocupado la vertical, ¿no? Bien. Ahí tengo, entonces. Vamos a verificarla. ¿Cómo verificarlo? DI, para sacar una distancia. Comando DI, que distancia. Enter. Clic en este vértice. Clic en este vértice. F8, porque estoy trabajando en coronadas, tengo que trabajar en coronadas octogonales. Clic ahí, 11.60. Fíjense, aquí está 11.60. Hago clic derecho para repetir el comando, y desde aquí hasta aquí tiene los 9.60 que le habíamos dado el retorno. Está perfecto. Bueno. ¿Y ahora qué hago? Ya está eso. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo harían? Hemos ocupado la herramienta línea, hemos ocupado la herramienta polilínea. Podemos ocupar la herramienta de fase, que lo hemos visto en la clase 1 y 2. ¿Qué haríamos entonces? Puedo hacer un desfase. ¿Se acuerdan de esa herramienta? Hago clic aquí en desfase. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué no cambia la capa si lo que está por dibujar son los muros? Bueno, pero fíjense, miren. Hagan clic aquí en desfase. Por ejemplo, clic ahí en el punto medio. Luego pongo 0.80. Enter. Luego hago clic aquí. Hago hacia abajo del mouse. Y hago otro clic. Y hago escape. Bien. Ahí ha hecho, digamos, yo hice un desfase para dibujar los muros. Hice un rectángulo para dibujar los muros. Entonces, esta parte exterior de los muros ya está hecha en rectángulo, pero está hecha en otra capa, en la capa solia perimetral. ¿Por qué? Porque la herramienta, digamos, la herramienta de fase copia, copia, en este caso copia del rectángulo a una determinada distancia que yo le asigne con las mismas características de la línea. Es decir, yo he copiado a esta línea con las mismas características, yo he copiado a este rectángulo con las mismas características, solo que le he dado una distancia. Y esa distancia se repite tanto a la izquierda como a la derecha, abajo y arriba. Me ha desfasado copiándome con las mismas características que el rectángulo más grande. ¿Y qué pasa si yo hubiese tenido, por ejemplo, este rectángulo acá, yo lo hubiese cambiado de capa? Y me va a hacer lo mismo que esto. Fíjense, clic en desfase, clic acá, 080, enter, clic ahí, clic ahí, y puedo hacer escape o clic derecho para finalizar la herramienta. Entonces, ha hecho lo mismo. Por eso yo no le he cambiado la capa alta, porque, lo vuelvo a decir, la herramienta de fase me copia, ¿no es cierto?, una línea, un rectángulo que fuese en un círculo a una determinada distancia, pero con la misma característica de la línea que he comenzado. porque yo he comenzado haciendo desfase desde esta línea, desde este rectángulo, entonces, me ha copiado a una determinada distancia, pero con la misma capa y demás, porque esta tiene la misma capa que esta. es la misma capa. Bueno, eso era para explicarlo. Lo selecciono, lo borro. Y ahora, ¿qué hago con esto? Voy a hacer clic ahí, en sólido perimetral. Voy a hacer clic aquí, y voy a poner, la voy a convertir en la capa muros. Ahí la voy a convertir en la capa muros. Bien, y ahora, ¿qué puedo hacer? Otro desfase más, para hacer el espesor del muro. En este caso, ese espesor del muro es 0,20. Todos los muros tienen 0,20. Acá también está, está aquí, está aquí. Entonces, todos los muros tienen 0,20. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer otro desfase. Voy a hacer clic en la herramienta desfase. Por ejemplo, yo recién hice en el punto medio, acá. Voy a hacer clic acá, supongamos. Y voy a poner 0,20, o 0,2, enter. Un clic acá, en el rectángulo, y otro clic. Hago hacia la derecha, en el mouse, y hago un clic ahí. Y entonces hago escape, o clic derecho, y ya me he dibujado el espesor del muro. El espesor del muro ya está dibujado. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ya tengo eso. Lo que puedo hacer, por ejemplo, son las ventanas. ¿Hacemos las aberturas? Exactamente, las aberturas. En este caso específicamente son ventanas, ¿no es cierto? Más allá de que las aberturas abarcan un amplio espectro, digamos, en la capa, ¿no? Llamándole. La abertura va a abarcar siempre las ventanas, las puertas, 20 luces, sea el material que sea, no importa. En este caso, yo tengo acá para dibujar la ventana. Entonces, voy a hacer la ventana de 1,40 por 0,20. Por supuesto que este es un planito para que practiquen. No va a tener ese ancho en realidad. 1,40 por 0,20. Entonces, yo para dibujar esa abertura, específicamente la ventana, voy a ir a la capa ventana. Hago clic aquí en la herramienta rectángulo, voy a hacer la ventana aquí aparte, acá. Hago clic ahí y voy a poner 1,40, 1,40 coma, 0,20, enter. Y ahora voy a ubicar esa ventana en el vértice este. ¿Para qué voy a ubicar la ventana en ese vértice? Para luego desplazarla 1,67. Veamos cómo es. Voy a ingresar con el comando por teclado, para desplazar, que es la tecla D, enter. Ustedes sí lo tienen en esa abreviatura y para entrar por teclado en la clase 1, le he dado la teoría. Hacen clic aquí en la ventana, clic derecho, un clic izquierdo aquí en el vértice. Y lo llevan con el mouse hasta ahí. Luego, para repetir el comando desplazar, lo que tienen que hacer es de enter y desplazarlo a 1,67. Entonces, clic derecho, clic izquierdo, hacen hacia la derecha el mouse y ponen 1,67. Enter. Entonces, ahí le ha desplazado 1,67 que es lo que me está diciendo el trabajo práctico. De ahí, enter, fíjense que tienen los 1,67. Aquí está. No es que ustedes tienen que ir desplazándolo y después tienen que verificar la distancia. Yo le, solamente para mostrarlo. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Fíjense que ya he puesto una ventana ahí. Ahora tengo que poner una ventana acá, que es la misma. Entonces, no voy a recurrir de nuevo a la herramienta rectángulo para hacer de nuevo la ventana, porque en realidad la puedo copiar. Entonces, yo lo puedo copiar a esa ventana. ¿A dónde lo voy a copiar? Bueno, la puedo copiar hasta este punto, por ejemplo, hasta este vértice, para después desplazarla a los 1,53 hacia la izquierda. Como yo estoy haciendo es una forma, pero de hacer este dibujo hay muchísimas formas más. Muchísimas. Es una forma. Si ustedes lo leen al apunte de la unidad, al apunte básico de AutoCAD que yo le envié, que está en la primera clase. Yo hago un pequeño, un apuntecito, hago un pequeño prólogo ahí, no llegan a ser Macarillo. Donde digo que ustedes mismos van a descubrir que se puede hacer un dibujo de muchas formas. Incluso ustedes van a ir descubriendo herramientas a medida que vayan practicando AutoCAD. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay que cerrarse en la forma que yo lo estoy haciendo. Ustedes pueden, quizá yo he elegido el rectángulo para hacer esto y ustedes pueden hacer como les decía recién. Nosotros cuando estábamos haciendo el práctico 2, figura B y C. Pueden utilizar la polilínea. Si yo sumo los 1.67 menos 0.20, me va a dar 1.87. Entonces hago de aquí hasta acá 1.87, después 0.20, después 1.67. Bueno, y después tengo que sacar y ir sacando cuánto van cada una las líneas, pero qué medidas tienen. Pero lo puedo hacer con polilínea. La forma que yo estoy haciendo es una de las más sencillas, pero no quiere decir que así sí o sí tenga que ser. Bueno, entonces voy a llevar, como les decía con la herramienta copiar, voy a hacer clic acá, clic derecho, un clic izquierdo acá, en ese punto, hasta este otro punto. Y luego voy a hacer escape o clic derecho para finalizar la herramienta. También puedo hacer enter. Para finalizar la herramienta puedo hacer escape, puedo hacer clic derecho en el mouse, puedo hacer enter, puedo hacer barra espaciadora. Cualquiera de esas opciones son varias. Y acá voy a hacer hacia la izquierda 1.53. ¿Qué voy a hacer? Desplazar. Entonces, clic en la herramienta desplazar, clic en la ventana, clic derecho, clic izquierdo, 1.53. Entonces ahí ya tengo la ventana. Bueno, esa es, voy a hacer una forma. Entonces otra vez es la forma. Ahora, fíjense que yo tengo las dos ventanas de abajo, pero que no coinciden con esta otra. Fíjense dónde está esta ventana. Fíjense la posición, la ubicación de esta ventana, fíjense esta. Al igual que esta. Se parece más, pero no es lo mismo. Porque fíjense que de acá hasta acá tengo 1.67. Y de acá hasta acá tengo las sumatorias de 1 más 0.70 que son 1.70. Entonces yo lo que puedo hacer acá es copiar la ventana esta para acá. Copiarla. En la misma dirección. Y después desplazarla a 3 centímetros. Como les decía recién, esto tiene desde este vértice hasta acá tiene 1.67. Mientras que desde este vértice hasta este otro tiene 1.70. Es decir, tiene 3 centímetros más. Entonces ahora puedo desplazar. 0.03. Puedo desplazar. Bien. Entonces ahí estamos con el desplazamiento de esa ventana. Y después de esta ventana donde la ubico a 0.45 desde este vértice. Entonces, ¿qué puedo hacer? Copiarla. Copiarla. Copiarla por la ventana. Copiarla por la ventana. Desde este vértice hasta donde me dé la perpendicular. Y hago escape. Ahora yo puedo desplazar esto para después volver a 0.45. Entonces de desplazar, enter, selecciono toda la ventana. Y me voy hasta ese vértice. Luego hago clic derecho para repetir el comando. Hago clic en la ventana. Clic derecho. Clic izquierdo. Hago hacia la izquierda el mouse. Y pongo 0.45. Y ya tengo la otra ventana ubicada. Bueno, estas otras ventanas las puedo ubicar, ¿no es cierto? Fíjense, yo tengo 1.375. Y después tengo que volver 1.16 acá. Pero si yo resto los 3.75 menos 1.40 y 1.16, me va a dar la distancia desde este vértice hasta este otro. Entonces lo que yo puedo hacer es los 3.75, restarle los 1.16 a estos 3.75, le resto los 1.16 y luego le puedo restar los 1.40. Entonces tengo 1.19 de acá hasta acá. Bien. Entonces voy a copiar la ventana, porque es la misma. Fíjense que tiene el mismo ancho. Este. Tiene el mismo espesor. Entonces voy a copiar la ventana. Y la voy a girar con la herramienta girar. Voy a hacer clic aquí en la ventana, clic derecho. Un clic acá, por ejemplo, en el punto medio. Bien. Y voy a mover el mouse hacia abajo. Y voy a hacer clic izquierdo. Entonces, ya se ha puesto la ventana vertical acá, en este caso el dibujo, ¿no? Yo a esa ventana la voy a desplazar de Enter. La voy a desplazar desde este vértice hasta este otro vértice. Y luego la voy a desplazar nuevamente los 1.19, que había sacado la diferencia de 3.75 menos 1.16 menos 1.40. Entonces ya tengo ubicada esa ventana. Y bueno, esta otra ventana, lo que puedo hacer, también es lo mismo, ¿no? Un poco, un poquito más de trabajo no va a dar, pero lo mismo puedo ir descontando medidas. Que se yo, porque de aquí hasta aquí tengo 2.90. Yo lo que puedo hacer es una línea auxiliar, después desplazarla a 2.90 y después volverlo a 0.59. Por ejemplo. Un ejemplo. Es decir, una línea auxiliar. Hago clic en línea auxiliar. Hago de aquí hasta aquí la línea auxiliar. En cualquier capa, ¿no? Y después a esa la desplazo 2.90. Esa línea desplazo 2.90. Que son estos. Y después vuelvo los 0.59. O sea, la vuelvo a desplazar los 0.59. Y entonces ahí tengo que tener la ventana. ¿Qué hago con la ventana ahora? La copio a esta ventana. Porque ya está en esa posición. Si yo la copio a esta y la vuelvo a girar lo voy a trabajar más. Tengo que fijarme que ya tengo el elemento este. Entonces me sirve. Para llevarlo hasta acá. Y después la elimino a la línea. Porque para lo único que me servía esa línea era para referencia. Bueno, yo ya tengo ubicadas todas las ventanas. Lo que podría haber hecho también es. Primero haber hecho la solia perimetral. Después todo lo que son todos los muros. Y después las aberturas. Pero no importa. Es una opción. Es una opción. Es una opción la que estoy haciendo. También lo recomendable sería que termine con los muros primero. Pero este es un plano chico. No importa eso. Eso no importa. Es un plano grande. Si tiene que ser más prolijo. Es decir, tiene que seguir un orden. Primero la solia perimetral supongamos. O la vereda. Después los muros. Después todo lo que son los muros. Después todo lo que son las aberturas. Después las cotas. Después los textos. Pero en este plano en particular es muy chico. No importa eso. Bueno, vamos a hacer el muro en medio. Fíjense. Cómo podría hacer esto. Quién me puede colaborar y ayudar con eso. Cómo puedo hacer este muro acá. Bueno, fíjense que yo tengo 1,24 más 3,56. Entonces, yo voy a hacer los 1,24 más los 3,56 me va a dar 4,80 hasta acá. Esta distancia desde este vértice. Desde este otro vértice. Tengo 4,80. Y después tengo una línea de 3,30. Fíjense que esta línea desde acá hasta acá mide 3,30. Enter. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Quiero dibujar los muros, entonces voy a seleccionar la capa muro. Y voy a hacer una línea desde aquí, desde este vértice hacia abajo de 3,30. Enter. Esa línea ha quedado oculta en la otra línea, el rectángulo, ¿no es cierto? Pero yo la puedo desplazar. Entonces hago clic en la herramienta desplazar. Clic en la línea que acabo de hacer. Clic derecho. Clic izquierdo. Hago hacia la derecha el mouse. Y pongo 4,80. Enter. Entonces esta línea ya está a 4,80 desde este vértice hasta este otro. Que es la sumatoria de 1,24 más 3,50. Ya tengo esa línea. Ahora, ¿cómo voy a hacer el espesor del muro? Otra vez con la herramienta de fase. Pero fíjense que yo puedo trabajar con una particularidad en esta herramienta de fase. ¿Y cuál es esa particularidad? Yo hago clic en la herramienta de fase. Voy a hacer clic en este punto, supongamos. Ahí es donde me da el punto final. Y voy a hacer un clic acá. En el punto medio. Entonces voy a hacer un clic después en la línea vertical. Y después voy a hacer hacia la derecha el mouse. Y voy a hacer un clic y luego un clic derecho. Yo no puse ninguna medida cuando hice el desfase. Pero sí le indiqué... Hago clic en desfase. Sí le indiqué al desfase que me haga desde este punto hasta este punto tengo una distancia. ¿Cuál distancia? Es de acá hasta acá. Profesor, ¿lo puede repetir de nuevo desde que comienza con la línea? Ah, sí. Bueno. Voy a borrar la línea. Para hacer esa línea, ¿no es cierto? Esta línea, perdón. Tengo 3.30 de medida esta línea. Pero esa línea está... Esa línea vertical está a una distancia. Esa distancia es la sumatoria de 1.24 más 3.56. Entonces, voy a hacer una línea. O clic en línea. Clic en el vértice. Y voy a hacer hacia abajo. Y voy a poner la línea de 3.30. Entonces voy a poner 3.30. Enter. La línea no se nota porque está tapada con la otra línea. La del rectángulo. Está tapada. Entonces, voy a hacer clic en la herramienta desplazar. Hago clic acá. Porque sé que ahí está la línea. Clic derecho. Clic izquierdo. Hago hacia la derecha. El mouse, ¿no? 4.8. Enter. Entonces, ya tengo una distancia de 4.80 desde acá hasta acá. Bien. Luego, después, hago con la herramienta desfase. Hago clic en la herramienta desfase. Y yo le indico a AutoCAD que, por ejemplo, quiero esta distancia una línea paralela a esta. Eso es lo que quiero hacer, entonces. Hago clic en la herramienta desfase. Le indico a AutoCAD que lo que quiero es desde aquí hasta aquí. O sea, haciendo un clic aquí, un clic aquí. Que me haga ese espacio. Lo haga desde aquí hasta aquí. Poniendo el mouse. Poniendo el mouse, hacer la derecha. Y hago clic. Y luego clic derecho. ¿Han podido hacer eso? ¿Han podido hacer esto? Bueno. Entonces. No. ¿No ha podido hacerlo? No, no. ¿A qué no ha podido hacer? ¿La línea o el desfase? Eh... El desplazamiento. Está bien. Sí. ¿Se le ha hecho una línea punteada, sí? Sí, sí. Bueno. Vaya con el mouse. Sí, sí. Póngalo ahí al mouse. Sí. Ahí donde yo lo tengo. Ahora haga clic derecho. Ahora haga clic izquierdo. Ahora haga clic izquierdo. Ahora haga hacia la derecha el mouse. Y ponga 4.80. ¿Ya está? Sí. Haga Enter. Se ha desplazado. Sí. ¿Se ha desplazado? Sí. ¿Se ha desplazado? Bueno. Haga DI. Enter. Haga clic aquí en este vértice. Y haga un clic en el otro vértice. Hasta donde ha llegado la línea. ¿Cuánto mide? 0.20. O 0.02. ¿Cómo? 0.02. Si tiene que tener 4.80. La distancia desde este vértice. Hasta esta línea. ¿Cuánto tiene? Ah, no, no, no. Sí, sí. Estaba diciendo el desfase. Ah. Bien. Ahora, ¿cómo hace el desfase? Hace clic en desfase. Hace clic de aquí. Hasta aquí. Y luego hace un clic aquí. En la línea vertical. Y hacia la derecha. Mueve el mouse. Va a notar que la línea se le ha hecho. Y hace un clic izquierdo. Y luego hace escape. Ah, ahí está. ¿Está bien? Listo. Sí. Bueno. Ahora sí. Gracias. Por favor, lo que necesites. ¿Alguien más tiene alguna duda? No importa si lo hacemos varias veces. Eso no importa. Eso no importa que lo hagamos varias veces. O sea, lo importante es que aprendan. ¿Seguro todos han podido hacer esto? Si no, yo vuelvo a explicar. No tengo ningún problema. ¿Profesor? Sí. ¿Y si nosotros encontramos una manera de hacerlo, lo podemos hacer? Por supuesto. Bien. Sí. Sí, claro. Yo podría no haber hecho esto. Si tenemos tiempo, lo voy a explicar de una manera más sencilla. Por ejemplo, dibujo. Línea múltiple. Hago clic aquí. Tengo que elegir una escala y demás, ¿no? Hago clic ahí. Escala. Poner 0.20. Hago un clic acá. Y voy haciendo, ¿no? Voy haciendo el nudo doble. 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 Pero bueno. Aprendamos las herramientas estas que son básicas. Pero sí, sí hay otra forma. También podría haberlo hecho de otra forma. No haciéndolo así. Línea. La línea está aquí. Y después la desplazo. Nada. Podría haber hecho una línea de 3.30. Veamos. Podría haber hecho una línea de 3.30 acá. Y luego lo que podría haber hecho es, por ejemplo, desplazarla para acá. Desplazarla otra vez. Los 4.80. Y después desplazarla nuevamente. Esa es otra opción. O no. Directamente podría haber hecho una línea de 3.30 acá. Al revés. Para arriba. Y luego la desplazo a los 4.80. Y luego la vuelvo a desplazar. Y la pongo acá. O ninguna de esas. Puedo elegir otra. Sí. Pueden hacer. Por eso les digo. Formas de hacerlo hay muchísimas. Capas que más de 100. Entonces, bueno. Cada uno puede dibujar de una manera distinta. Pero el resultado tiene que ser el mismo que éste. El mismo en el sentido que no los colores, sino las medidas. Tienen que dar las cotas. Y bueno. Mientras de las cotas y lleguemos al mismo final. Digamos. Está bien. Capaz que la herramienta que nosotros elijamos ahora, lo que estamos haciendo. Sea la correcta. Pero no sea la adecuada para el dibujo. Por ejemplo. Línea no hubiese. La herramienta línea no hubiese sido la adecuada para el dibujo. Pero sí es correcta. ¿Me entienden? Es correcta. ¿Por qué es correcta? Y bueno. Porque. Yo. Dibujando con la herramienta línea. Voy a llegar al mismo resultado. Que trabajando con rectángulo. O trabajando con polilínea. Al mismo. Nada más que hay ciertos dibujos que son herramientas adecuadas. Para ese dibujo en particular. No es que la herramienta es incorrecta. La herramienta siempre va a ser correcta. Pero. Debería ser la adecuada para el dibujo ese. Y cuando la herramienta es adecuada. Bueno. Cuando utilizo el menor tiempo posible. Para hacer el dibujo. Yo tengo que ocupar. Utilizar el menor. Disponer del menor tiempo posible. Para sacarlo rápidamente al trabajo. Si no. No me sirve aprender el programa. No me sirve digamos el programa. A eso me refiero. Si. Si. Yo ocupo mucho tiempo en hacerlo. El dibujo. Bueno. Entonces el programa no. No me está ayudando. Bueno. ¿Qué pasa? Porque no estoy conociendo la herramienta. No estoy practicando. Algo está pasando. Entonces. Hay que. Tienen que practicar de diferentes formas. Una vez que lo hagan. Por ejemplo. El práctico 2. Lo tiene que hacer muchas veces. Al práctico 1. También. Fíjense en el aula virtual. Yo le pongo eso. Que varias veces practique lo mismo. Bueno. Voy a tomar asistencia. ¿Tienen alguna duda? No. Por eso. Todo bien. Bien. Bueno. Voy a tomar asistencia. La clase de hoy. Ballesteros. Present. Bamba Alejandro. Presente. Cabrera Tomás. Presente. Fernández Pablo. Fíjense si por el chat me están diciendo algo. Presente. Presente. Lelia Hollenstein. Presente. Lizárraga Presidente Profesor López Franco Está en San Miguel Profesor, no No tiene señal En la citrícola Ah, bien ¿Pero quién me dijo algo por el chat? ¿O por el grupo? No No, no, el que está hablando es López Alejandro Ah, bien Bien Y López Franco No, no, no No me dijo nada No, no, es que él está en la citrícola No tiene señal Ah, bueno Vamos a justificar Murúa, Miguel Perea Ruiz Ramón Presente Sepúlveda Hernán Sotelo Juan Presente Bien Máximo Sí Le quería avisar que la clase pasada sí estuve presente, solamente que no tenía micrófono Perfecto, gracias Yo le dije que me iba a acordar, ¿no? Sí Bien Todo lo que ha estado presente ¿Qué es lo que se hace?